El que tiene boca se equivoca, bien está demostrado en los programas de radio y de televisión en los cuales los presentadores cometen errores ya sean gramaticales, errores geográficos o incluso errores de fecha. Pues bien, en el programa del pasado 21 de enero aquí dije lo siguiente, pero bueno, es cierto que murió más joven y bueno, también había fallecido previamente su hijo Antonio Flores. Y la verdad es que Antonio Flores no murió antes que su madre Lola Flores. Lola Flores murió el 16 de mayo de 1995, mientras que su hijo Antonio Flores murió el 30 de mayo de 1995. Por lo tanto fue un error mío, yo lo reconozco, que dije que Antonio Flores había muerto antes que su madre. No, la madre de Antonio Flores, es decir Lola Flores, murió antes que su hijo Antonio Flores. Y luego, otro error que yo cuando me escuché a mí mismo, cuando yo me escuché a mí mismo la verdad es que me dieron ganas de... bueno, no sé de qué, pero precisamente no de darme a mí mismo un halago. Dije, el alcalde de Navarra, sí, como si Navarra fuera un ayuntamiento. El caso que se ha confirmado a Carlos García Danero como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Navarra. Y lo cierto es que es un error muy grande, porque Navarra es una comunidad autónoma, no es ningún municipio, no es ningún ayuntamiento, es una comunidad autónoma. Y en todo caso, el ayuntamiento es el de Pamplona, candidato a la alcaldía de Pamplona, no de Navarra. Pues sí, la verdad es que estos fallos no son buenos en la profesión periodística. Hay que tener el dato concreto, el dato exacto, decir las cosas con exactitud. No fue más o menos tal día, no, fue este día y a esta hora y en este momento pasó algo exactamente. Son errores que igual lo que puede producir es, bueno, que explote el oído del espectador o que el televidente no pueda creer lo que ve ante sus ojos. Estos son errores muy graves desde luego, pero también es grave lo que ha pasado en los trenes de Asturias y Cantabria. Sí, otro error, otro fallo, pero es en unas dimensiones mucho más grandes. ¿Por qué? Porque las dimensiones de los trenes, precisamente, eran más grandes que el tamaño de los túneles por el que tenían que pasar. Por lo tanto, han sido tres o cuatro años, mejor dicho, tirados a la basura para construir unos trenes, gastar dinero nuestro en hacer unos trenes que no caben por los túneles. De verdad, un fallo de diseño, un fallo de diseño. Es que estas cosas se revisan antes, como decimos siempre, los rótulos, las cosas que se dicen, es mejor revisarlas antes de publicarlas. Pero es verdad que muchas veces no es posible. Pero por favor, esto es un proyecto que tiene años, un proyecto que necesita su detenimiento para hacerse. ¿Cómo no se va a poder haber revisado? ¿Cómo no se va a poder haber hecho bien? Vamos a ver. Es que debido a este fallo, los asturianos y los cántabos van a esperar a que este tren tarde tres años más en llegar. Sí, porque ahora van a tener que esperar por un fallo de dimensiones, por hacer los trenes más grandes de lo que debían, van a tener que esperar tres años en poder tener un tren, porque a alguien no se le ha ocurrido revisar las dimensiones de los túneles y las de los trenes. Es que hay fallos y fallos, pero hay unos que son más graves que otros. Aquí está demostrado, como decimos, un fallo periodístico puede hacerle reventar el oído al espectador. Pero un fallo de este tipo de los trenes, sin quitarle hierro a los del periodismo, que son también fallos muy grandes, el fallo de los trenes afecta a la vida pública, a la vida de las personas, a la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, es mucho más grave. Y sí, vamos a empezar ya, vamos a empezar ya mejor, anda. Hola a todos, bienvenidos al programa del Loco del Pueblo de esta semana. Hoy creo que es de las pocas veces que no estoy seguro del día en el que estoy. Hoy es sábado, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues digámoslo así. Hoy es sábado 11 de febrero de 2023. Y hace 10 años y una semana se estrenaba en la entonces 13TV el programa El Cascabel al Gato, actual El Cascabel. El programa de Antonio Jiménez ha cumplido 10 años y nosotros desde aquí les damos la enhorabuena por estos 10 años de existencia. Así que nada, el presentador, que ya tiene sus añitos, tiene ya cuántos tiene Antonio Jiménez, tiene ya cuántos son, 65 años, ¿no? No me equivoco. Pues Antonio Jiménez, a pesar de su edad, de estar ya incluso en edad de jubilación. No, no, pues tiene 66 años. Tiene hasta un año más de lo que dije. Tiene 66 años. Y ahí sigue, sigue ahí al pie del cañón y ha dicho que por 10 años más. Es decir, que va a seguir, va a seguir ahí. La verdad es que, excepto que la edad de jubilación ya no está en los 65, ¿no? Está también en los 67. Pero sí que es verdad que nos encontramos con esta situación, ¿no? Cada vez las personas se jubilan más tarde. Veamos cómo Miguel Ángel Reguilla o Francisco de la Torre, candidatos a revalidar sus puestos políticos como presidente de Cantabria y alcalde de Málaga, respectivamente, tienen esa edad, pero siguen todavía y siguen al mando y van a terminar con 84 años sus respectivas legislaturas. Y Antonio Jiménez, como cumpla su palabra, va a terminar con 76. Pero bueno, tampoco es algo tan raro. Alfonso Arteseros, que presenta un buen programa en España en la memoria, tiene ya, estuve buscando datos, tenía 70 y cuantos. 70 y, vale, si es del año 46, hagamos cuentas. En el 2016 cumplió 70, pues ahora tendrá 77. Depende de en qué mes del año los cumpliría, los cumpla, pero son 77 o 76 años tiene. Y sigue, y sigue presentando. Y no tiene la intención de retirarse, lo cual está perfecto. Está estupendo, así que nada. Pues, de hecho, hablando un poco de esas efemérides periodísticas, que de hecho más tarde procederemos a avanzar más todavía, vamos a hablar de un asunto importante, porque, bueno, antes que nada quiero dar mis disculpas a los espectadores por haber estado ausente dos semanas. Teníamos que haber tenido programa en el día 28 de enero y en el día 4 de febrero, pero lo cierto es que no hemos tenido. Y por cierto, yo empiezo aquí hablando y se me olvida decir que el pasado 1 de febrero, es un día de que se ha cumplido la semana pasada, se cumplieron 9 años de que se estrenó este programa, y no me puedo olvidar de decirlo. Claro que no puedo olvidarme, 9 años no los cumple cualquiera. Y también lo digo, el cascadel, 10 años en la tele, en la televisión diariamente tampoco es fácil cumplirlos, pero vaya, el gato al agua lleva ya 17 años, el gato al agua lleva ya 17 años en antena por la noche. Así que, vaya, tenemos programas bastante longevos y es raro que los cumpla. Y una cosa, el gato al agua es un programa superviviente. Ha sido capaz de sobrevivir a 5, no, ha sido ya 5 presentadores. 5 o 4, espérate. 4, 4. Ya le quería poner uno más. Antonio Jiménez, Javier Algarra, Gonzalo Vanz y... Esparza, José Javier Esparza, 4, 4, perdón. Ha sobrevivido a 4 presentadores, ha sobrevivido a casi la muerte de un canal de televisión, porque recordemos que Intereconomía estuvo a punto de cerrar hace 9 años, y han sobrevivido, ¿no? Bueno, si hablamos de un superviviente nato, Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, sus programas sobreviven a las cadenas. Él empezó en VO7, su programa después ha seguido en Discovery Max, su programa siguió ya, bueno, cambiando nombres, pero la idea de formato es el mismo, y él en el mismo horario, más o menos. Ha pasado después a TLC TV, después está ahora en el Distrito TV, bueno, que es un hombre que sus programas sobreviven a las cadenas, ¿eh? Que eso no es fácil tampoco. Pero bueno, pues nada, vamos ahora, por favor, a centrarnos de una vez, ¿vale? Vamos, ya hemos dejado el lado periodístico, nos centramos ahora, y es que tenemos que hablar del fin de las mascarillas en el transporte público desde este miércoles. Recordemos que así que habrá que seguir usándolas en los centros médicos, en los hospitales, en las farmacias, pero en el transporte público ya no hace falta usarlo. Muy importante. Tenemos que hablar también de que los... ¿Qué hablamos antes? Sí, ¿no? Venga, hablamos de esto que es muy importante. Cortes de Internet. Muda mucha atención porque esto pasó ya hace varios días, pasó el día 3 de febrero o viernes, y es que hubo un corte en las redes de Endesa y de Adif, Endesa son los que llevan el gas, también llevan la luz, Adif son los que llevan lo de los trenes, ¿no? No solamente tengo entendido que Adif lleva lo de los trenes, no sé si lleva algún tipo de servicio más. Que me confirmen, pero Adif... Eso sería Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Bueno, pues hubo un corte en Endesa y en Adif que generó a primera hora del viernes de la semana pasada una caída generalizada de las redes móviles de buena parte de los operadores de Internet en España, que afectó a los servicios de telecomunicaciones y las acciones de estas compañías. Son dos cortes independientes que han coincidido en el tiempo, pero que según las fuentes consultadas por The Objective no tienen relación entre ellos. Sí, The Objective es un periódico online. Dicen que la incidencia se ha producido a la altura de la red de Adif entre Almería y Murcia y afecta principalmente a esta zona, aunque también se ha extendido a otras provincias del territorio. Tanto Endesa como Adif poseen infraestructuras de redes de telecomunicaciones que conectan las redes de las operadoras por toda España. En el caso de Adif, las redes son administradas por Reintel, filial de red eléctrica. Según la página Down Detector, especializada en recoger incidencias quejas relacionadas con Internet, desde las 9 de la mañana se han disparado las quejas relacionadas con Movistar, Boafone, Yastel, Orange, Simio y Oigo, entre otras, Oigo, yo oigo, yo oigo, perdón, entre otras y en diferentes medidas, en diferente medida, en todos los servicios de telecomunicaciones que prestan. Lo importante es ver que es un hecho que pasó, pero ya, por suerte, está solucionado. Hagamos entonces más cosas. Huelga de profesores asociados. Han iniciado el pasado martes, día 30 de... Perdón, no, pasado martes... Que me confirmen la fecha, por favor. No estamos aquí para... El martes 31, eso, el pasado martes 31 de enero, los profesores asociados universitarios han comenzado una huelga para reclamar y reclamar, digamos, estabilidad. Dicen que piden garantías fehacientes de estabilidad y de conversión de sus contratos en temporales en contratos indefinidos. La protesta ha sido impulsada por la Asociación Estatal del Profesorado Asociado de las Universidades Públicas, que se realizará los martes, miércoles y jueves de, bueno, de ya hace dos semanas, pero bueno. En la Ley Orgánica del Sistema Universitario que afectan al personal docente e investigador laboral de las universidades públicas españolas. La presidenta de la Asociación, Isabel de la Cruz, ha lamentado que la cordialidad en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Universidades no se ha visto refrendada en la redacción de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. No se ha visto refrendada en la redacción de esta Ley Orgánica. Y una multitud de profesorado asociado se ha despedido a pesar de encadenar años y años de contratos en manifiesto fraude de ley. Pues, bueno, ya fuera huelga, los efectos me parece que todavía no han tenido repercusión. Pero bueno. Y hablamos también de lo que hemos hablado al principio, el origen de los trenes que no caben en los túneles. Una chapuza que comenzó en el año 2019. Han sido cuatro años de trabajo tirados a la basura. Desde que Renfe publicara el pliego para la adquisición de los trenes hasta el escándalo que estalló hace una semana, vamos a hablar de los acontecimientos que han ido pasando año a año. Esto fue en enero de 2019 cuando Renfe publicó el pliego para la adquisición de 31 trenes de ancho métrico para la renovación de la flota de la red de ancho métrico de acuerdo con los galibos publicados en la redacción sobre la red de Adif según defiende la operadora. Sin embargo, parece que no se incluían en realidad las medidas del galibo. El control de galibo vale es el control de altura. Es en el que hace que un tren o un camión o un coche en estos últimos dos casos en la carretera no superen una altura porque si la superan no pueden pasar. Hay un control de galibo. Y solo hace referencia a una orden del 14 de julio por la que se aprueba la instrucción ferroviaria de galibos. Bueno, lo cierto es que la referencia a la construcción no tiene consecuencias concretas en el galibo de las líneas ya que no se particulariza para cada una de ellas. Bueno, el 30 de julio de 2019 Renfe firmó con el Banco Europeo de Inversiones un acuerdo para financiar la compra de los trenes a través de un préstamo de 150 millones de euros. Y ya en junio de 2020 la operadora adjudicó a la empresa guibuzcuana CAF la fabricación de los trenes tras un proceso de licitación que se vio afectado por la pandemia. En diciembre de ese año se firmó el contrato para los trenes para la compra de los trenes y en enero de 2021 ya, atención, hace dos años la CAF la empresa adjudicataria comunica a Renfe que es posible que era posible que la infraestructura no cumpliera los requisitos de galibo recogidos en el pliego. Dos meses más tarde en marzo de 2021 la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaia confirmó que las medidas que se tomaron como referencia en el pliego eran erróneas y se inició en procesos para buscar la solución. Se consideró aplicar los galibos establecidos en la IFG sobre la situación real que por cierto que es la IFG claro, aquí nos ponemos a hablar de siglas no sabemos lo que es International no puede ser porque es una empresa de alimentos no puede ser no sé no lo encuentro pero bueno no importa seguimos entonces sigamos sobre la situación real de la infraestructura pero se concluye que adoptar esa decisión conllevaría la fabricación de un tren con unas dimensiones notablemente inferiores a los de los actuales a los que se va a sustituir ya en septiembre de 2021 las diversas reuniones y comunicaciones entre Renfe y Adif en las que participaron la CAF y la AESF se optó por el denominado método comparativo que si bien está descrito en la norma europea no está regulado en la española y que consiste en la regulación como base de un tren que actualmente circula por las líneas de ancho métrico como referencia se establece un plan de acción que determina que la CAF va a contratar una empresa especializada en la aplicación de este método y adaptación del proyecto al resultado del análisis Renfe dijo que pondría a disposición un tren para el trabajo de medición y seguimiento del proyecto y que Adif aportaría los datos de caracterización de la infraestructura y compromiso de mantenimiento de la infraestructura en los mismos parámetros la agencia española estatal de seguridad ferroviaria autorizaría la aplicación del método comparativo y desarrollaría los procedimientos ¿cuál ha sido la realidad? la realidad ha sido que el 3 de febrero se dio a conocer que el gobierno digamos que reconoció un problema en el contrato para la renovación de la flota de ancho médrico de Renfe relativo a cómo se debe dimensionar los nuevos trenes que circularán por las líneas de FEBE en Cantabria y Asturias si ferrocarril en vía estrecha vale significa FEBE se calcula que el error provocará un retraso de hasta 3 años en la fabricación de los trenes es que es un fallo grave el 4 de febrero la ministra de transportes movilidad y agenda urbana Raquel Sánchez anunció ceses inminentes en Renfe y Adif y una auditoría ambas empresas Adif por ejemplo cesó al jefe de inspección y tecnología de VIA y Renfe el actual responsable de la gestión del material de hecho aquí tenemos la noticia concretamente ha sido vamos a ver si vale por su parte el presidente de Renfe Isaías Taboas ha cesado de su actual responsabilidad en gestión de material en la dirección técnica de operaciones al que era gerente del área de gestión de material de Renfe viajeros en el momento de la gestación del proyecto de trenes de vía estrecha según ha informado la empresa pública en otra nota el cesado de Renfe dice que ha ejercido diversos cargos vinculados al área técnica y de material durante toda su carrera en 2014 fue nombrado gerente de área de material de media distancia y cercanías puesto desde que pasó ese mismo año a dirigir posteriormente el área de gestión de la frota de Renfe viajeros bueno la historia como veis es bastante increíble como por un error ¿verdad? se puede llegar pueden llegar a suceder este tipo de cosas pero la realidad es esa y nada pasemos entonces a hablar ya se desarrolló en Madrid el pasado domingo día 20 que fue el domingo o el sábado que me confirmen que me confirmen aquí hay que ir con exactitud no se puede ir a a no espérate esto fue el 21 de enero es decir el mismo día que tuvimos el último programa fue la manifestación ah sí bueno pues fue el día del último programa pero como estaba en desarrollo no lo pudimos contar la delegación del gobierno cifró en 31.000 personas la participación en la protesta que hubo contra el gobierno de España en Madrid y en defensa de la constitución dicen que contó con el apoyo del PP y Ciudadanos aunque no asistieron ni Feijó ni Patricia Guas los líderes de ambos partidos y de Vox cuyo líder Santiago Abascal que también convocaron la protesta él sí que acudió a la concentración pues nada eso por allí recordemos igualmente que en materia de gobierno tenemos que hablar de un choque que se está produciendo debido a la reforma del CSC debido a que Podemos quiere recordar que la ley es suya que ha pactado con el PSOE que la quieren seguir manteniendo ellos pero el PSOE ha admitido que la ley está mal hecha que tienen que volver a hacerla y también que aunque a Podemos no le guste van a reformar la ley del solo sí es sí dicen que es una herida que ya se prueba la violencia hay que recordar han sido más de 400 personas 400 violadores que no se llaman las personas 400 violadores que se han beneficiado de esta ley de solo sí de estar por una reducción de sus condenas vamos a ver yo lo he dicho al principio del programa el que tiene boca se equivoca no pasa nada por reconocer me he equivocado y no volverá a pasar vale te puedes parecer al rey Juan Carlos I pero dejándonos de bromas vamos a ver has hecho una ley que está mal hecha que encima es una ley que va en contra de tus intereses porque si tú eres tan feminista y tú eres tan defensor de las mujeres y defensor de la igualdad que eso debería de serlo por supuesto a todo el mundo no tiene sentido que si tú estás defendiendo a las mujeres estás en contra de los violadores de mujeres hagas una ley para rebajar la condena que se les da a los violadores es que han elaborado una ley que va en contra de sus intereses por favor necesito que alguien de Podemos me comente porque no quiere modificar la ley si la han hecho mal pero además que no es que uno por ideología diga no es que está mal hecha porque yo soy de una forma ellos piensan de otra no no es decirlo por eso es porque está mal hecha vamos a ver como aquí en susanos juicios se le ocurre hacer una ley para rebajar las condenas para los violadores habrá que aumentarlas o se les va a rebajar como han violado está muy bien hecho vamos a rebajar la condena por favor un poco de seriedad pero si no hay un partido que está en contra de la violencia de las mujeres lo que hace es promulgar una ley para que los violadores que violan a esas mujeres salgan ante decisión o incluso que sean escarcelados es que no tienen ni pie ni cabeza ¿verdad? bueno pues no pasa en España esto pasa en España que uno es equivocado no pasa nada si tú te has equivocado vas a pedir perdón y vas a ser más honesto con tus votantes es que pero claro aquí yo soy perfecto no eso decía Pedro Sánchez esta legislatura lo ha hecho todo perfecto estupendo todo no ha hecho ningún error pero bueno eso lo ha hecho Pedro Sánchez porque el presidente del gobierno si el presidente del gobierno fuera del PP fuera de Vox de Podemos de Ciudadanos o de España 2000 o del Partido Comunista o de la Falange pues diría lo mismo pues que diría lo mismo todos ningún todos son iguales todos los políticos son iguales sean del partido que sean y sean del color que sean que da lo mismo que pensan bueno piensan egoístamente todos no es ni uno no decía por ahí dice mi abuelo comenta tenía un conocido que decía decía ni uno pero lo decía en otro sentido no lo decía por los políticos lo decía en un sentido ideológico pero para preservar intimidades no vamos aquí a desvelar nada pero bueno ni uno se salva de los políticos ni uno ni uno bueno pues eso es todos son iguales lo decimos todos son iguales y van a por el interés propio a por que le voten como le voten les da dinero por eso se intentan hacer los cercanos a la gente porque ahí se ganan votos que lo que les da dinero les financia veréis como para subirse sueldo se pueden todos de acuerdo o si no todos casi todos pues bueno pues eso es y que más iba si no a decir bueno que lo único que se vota en la elección es quien te roba simplemente quiero que me robe este pues voto a este quiero que me robe este pues me robo a este al final te van a robar igualmente de otra forma pues eso es vamos a ver eso era el PSOE ha presentado solitario la ley de solo si es si y ha avisado a unidas podemos de que esto no va ni de ego ni de relatos bueno igual el PSOE se ha admitido que ha reconocido que no está bien hecho y que tienen que reformarlo eso sí Pablo Iglesias me llama la atención que en la cadena se dijo si Pedro Sánchez acuerda pactar con el Partido Popular la renovación de la reforma de la ley del solo si es si va a tener un problema y tendrá que asumir las consecuencias no me sorprende eso porque lógicamente Pablo Iglesias es muy crítico con la derecha y con el PSOE también lo ha sido y ni lógicamente tiene que defender su partido o su antiguo partido bueno es que militante ya bueno ya no es el líder de poemos pero militante supongo que lo seguirá siendo me llama la atención lo mismo que he dicho antes porque es incoherente si él es tan defensor de las mujeres está apoyando una ley que lo que hace es rebajar las condenas de los que violan a las mujeres es que es que intento pensarlo y razonarlo aplicando la lógica y no lo entiendo es que no lo entiendo que alguien me ayude por favor que alguien me ayude o sea algún día podemos pero además simplemente es una crítica constructiva de coherencia de coherencia no se pide otra cosa pero solamente quiero que alguien de ellos me explique bueno pues que creemos que la ley de sólo sí es buena por esto y no debe ser reformada que me lo expliquen así yo les puedo entender ¿qué más cosas tenemos que hablar? ah sí Cataluña una escuela catalana ha preguntado a sus alumnos sobre el uso de la lengua fuera del aula ¿qué lengua hablas con tus amigos en el patio? las preguntas las han recibido todos los estudiantes hasta bachillerato tras las protestas de varias familias el centro rectifica y convierte el cuestionario en voluntario la AEB preguntará al colegio sobre las razones que han llevado a realizar la encuesta y qué harán con los resultados bueno pues es la asociación española de la banca pero bueno la banca que tiene que ver con la educación porque la AEB son las siglas de otra cosa bueno bueno sí lo cierto es que dicen ¿qué lengua no? dicen aquí ¿qué lengua hablan tus padres entre ellos? ¿tienes hermanos? ¿qué lengua hablas con ellos? ¿y los encuentros familiares? ¿y con tus amigos en el patio? ¿y con los cocineros de la escuela? la escuela padre Damián de Barcelona ha extendido una encuesta a todos los alumnos desde los de educación infantil hasta segundo de bachillerato en la que se les interroga sobre la lengua que utilizan en el ámbito social tanto dentro como fuera del centro educativo en sus horas de ocio y con su familia les pregunta a sí mismo en qué idioma se relacionan con los profesores en las clases que no son de lengua y fuera del agua otras cuestiones sobre las que les interroga es ¿en qué lengua te sientes más cómodo escribiendo o leyendo? ¿en qué lengua ves la televisión? ¿en qué idioma escuchas músicas? ¿ves series? ¿o te conectas a YouTube? la dirección del padre Damián de titularidad concertada envió un correo informando sobre las familias sobre el cuestionario y a raíz de las quejas de algunos padres se vio obligada a convocar a una reunión virtual para debatir la iniciativa según precisan a ABC fuente de la asamblea por una escuela bilingüe a sala AED vale asamblea por una escuela bilingüe muchos de los 80 padres que se conectaron al encuentro vía Zoom expresaron su rechazo a la encuesta por lo que la dirección retrocedió y lo convirtió en nacional si algunos padres se oponen a que sus hijos la contesten deben comunicarlo al centro y así indicaron los representantes del mismo en la reunión se les liberará de hacerlo precisan las fuentes citadas en la asamblea por una escuela bilingüe vaya que sí dice que la entidad preguntará a la escuela por qué han impulsado el cuestionario y qué piensan hacer con los resultados el colegio asegura que cumple las directrices de la consejería de educación y que a finalidades completar una biografía lingüística de alumnado que le sirva para elaborar su plan de lenguas la iniciativa se enmarca en plena ofensiva del gobierno de Cataluña por reforzar el uso del catalán dentro y fuera de las aulas y en el tiempo de ocio de los jóvenes en este sentido tal y como avanzó ABC en marzo de 2022 la generalidad de Cataluña lanzó una mocla encuesta para evaluar el uso de la lengua autonómica entre el alumnado y poder armar así su estrategia de catalanización y frenar la aplicación del 25% de castellano posteriormente en mayo de 2022 la generalidad envió a 4.500 centros públicos y conceptados catalanes un cuestionario para fiscalizar sus proyectos lingüísticos si parece que no es el único caso al parecer de la escuela la salle de Tarragona hizo un cuestionario similar solo que en este caso le envió solo a los padres y no a los alumnos dicen que quieren catalanizar el ocio bueno pues si la verdad es que estas cosas hombre cuestionan todo un poco ¿no? cuestionan el uso del español y se hace claramente con una intención se hace con la intención de que el catalán pues sea monopolístico y que el español no tenga cabida en Cataluña se hace para eso básicamente y atención porque esto bueno se ha hecho en Cataluña pero es que también se ha hecho en Galicia no exactamente igual pero han pasado también cosas en Galicia que claro siempre se habla de Cataluña 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 pero en Abazongadas pasa igual en la Comunidad Valenciana pasa igual en las Islas Baleares pasa igual y en Galicia pasa igual así que bueno tenemos aquí a Contando Estrelas que es una página web que comenta que la asociación Hablamos Español denunció en noviembre de 2020 una encuesta muy similar hecha por el gobierno autonómico en colegios públicos de Galicia para indicar sobre el uso del gallego en casa además esta encuesta planteaba a las familias si querían más horas lectivas en gallego para sus hijos pero no si querían más horas en español una discriminación lingüística en toda regla dice Contando Estrelas se hizo eco de aquella denuncia igual que de las demás denuncias que viene haciendo Hablamos Español en Galicia y antes también de las que venía haciendo la asociación Galicia Bilingüe se pregunta Contando Estrelas ¿Qué pasa aquí? No tenemos los gallegos los mismos derechos que los catalanes porque es noticia un mismo hecho si ocurre en Cataluña pero se silencia cuando ocurre en Galicia esto se debe a que es en Galicia el PP quien hace estas cosas señores de ABC y no les interesa que se conozca recordemos que el ABC es un diario muy 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 conservador y que y también monárquico y que el ABC pues siempre se ha sentido muy identificado con el Partido Popular y claro no les apetece ¿verdad? no les apetece tener que contar que el PP hace lo mismo en Galicia hacen lo mismo pues ahí está yo puedo hablar galego por supuesto hay moitas familias que falan galego en suas casas en la escuela más que más da pues ahí tenéis un ejemplo de galego bueno no lo sé si está muy bien dicho muy bien hablado pero bueno ya 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 se dice ¿no? cosas veredes cosas veredes miña na y querida bueno hablamos ahora otra vez de Cataluña porque el PSC el Partido Socialista de Cataluña rescata a Aragonés sí a Per Aragonés aprobará sus presupuestos y resucita el espíritu del T-Partito 13 años después hacía 13 años que una formación constitucional digamos formación no independentista apoya los presupuestos de un gobierno en Cataluña los socialistas descartan un acuerdo de legislatura para apuntar al gobierno minoría de Esquerra Republicana tras su ruptura de conjuntos recordemos que se rompió se facturó el gobierno de coalición el año pasado pues sí esto es lo que ha ocurrido está gobernando con minoría Esquerra Republicana y nada que el PSOE el PSC de Salvador Illa va a apoyar los presupuestos de Esquerra Republicana recordemos que Illa fue el ganador de las elecciones catalanas de hace dos años del 14 de febrero de 2021 y hablamos ahora del Peñán de Gibraltar hablamos en este caso de un artículo que publica La Voz de Galicia que por cierto La Voz de Galicia escribe en castellano o escribe en español menos alguna parte que tiene en gallego la gran mayoría está en español y no pasa nada ¿verdad? por cierto pues nada dicen aquí que Gibraltar lleva años desarrollando un plan sistemático de crecimiento de su territorio mediante la construcción de edificios y rellenos que ganan terreno al mar en aguas territoriales en litigio que el gobierno considera españolas de esta forma ha ampliado su aeropuerto y su puerto y lanzado grandes operaciones urbanísticas ante este desafío expansionista los gobiernos españoles han protestado ante Londres pero no han mantenido una posición constante de firmeza la posición de Madrid expresada por escrito en el 2021 en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP es de rechazo a toda operación de relleno de construcción o de cualquier otro tipo sobre espacios no cedidos por el artículo décimo del tratado de Utrecht de 1710 por lo cual España y también Menorca no nos olvidemos pasaban a ser manos del Reino Unido a ser parte del Reino Unido dicen que estas acciones no son conformes con el derecho internacional y tienen un impacto medioambiental negativo claro tú estás ganando terreno al mar y eso no es muy natural que digamos no es natural está hecho por el hombre bueno pues sí el tratado establece que la cesión del Peñón al Reino Unido se limitaba a la ciudad y al castillo juntamente con su puerto defesas y fortalezas que le pertenecen es un tema complejo porque no hay una jurisdicción internacional bien definida para solucionarlo asegura Enrique Feas investigador del Real Instituto Elcano de hecho aquí hay un mapa que muestra la silueta cambiante de Gibraltar en la cual se ve como la costa de Gibraltar ha ido ganando terreno desde multitud de frentes no solamente tenemos ahí la frontera que era hasta el 1713 y después la frontera en el 1907 se aumentó considerablemente porque de hecho antes en Gibraltar estaría ahí encapsulada casi sin espacio y vemos como se ha ganado oye no poco terreno al mar para el tamaño que tiene Gibraltar no se ha ganado poco terreno desde luego que no pero yo ahora estoy pensando en una cosa el aeropuerto el aeropuerto dice frontera de 1907 dice que la zona del aeropuerto es zona de ganancia al mar entonces el aeropuerto en su gran mayoría que pasa que está construido está construido sobre el mar que cosas esto va a parecer ¿no? lo de el Wii Sports Resort ¿no? el juego de la avioneta que la avioneta aterrizaba en el mar ¿no? que cosas que cosas los ecologistas han denunciado estas operaciones por su impacto en el medio ambiente según asegura la voz de Galicia Alejandro del Valle catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz en la parte de Levante se ha producido una expansión impresionante pero la Comisión Europea dijo que no había razones para iniciar un procedimiento contra el Reino Unido por quebrantamiento de la normativa medioambiental este asunto al igual que el de las bases militares británicas con la presencia de submarinos nucleares en la zona está fuera de la negociación porque España ha optado por el pragmatismo apostando por solucionar el problema de la cooperación transfronteriza pues nada y de hecho el tema de Gibraltar sí que hay después del Brex y etc vamos a irnos entonces ahora mismo hasta Alburquerque la provincia de Badajoz porque vamos a estar muy atentos porque se está celebrando el pasado sí se celebó el pasado 9 de febrero pero se está celebrando ahora cuando se hace este programa el pleno de investidura del nuevo alcalde de Alburquerque que bueno diréis cuenta esto es una cosa que pasa normalmente bueno es menos normal que pase en mitad del año pero pero lo cierto es que anda pues tenemos noticias de última hora Juan Carlos Prieto será alcalde de Alburquerque el edil socialista dice que da el paso por responsabilidad por un pueblo cuyo ayuntamiento está en la ruina y se convierte en regidor con la abstención del resto de la coalición pues sí aquí tenemos recordemos que el pasado 22 de enero dimitió el anterior alcalde de Alburquerque Manuel Gutiérrez de un partido local de allí de de Alburquerque el IPAL que 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 partido es este IPAL no sé de que son las siglas vamos vamos a buscarlo IPAL ay vamos a escribir bien IPAL Alburquerque IPAL son las siglas de independientes por Alburquerque está bien pues resulta que Alburquerque es el municipio más endeudado de España tiene un ayuntamiento que tiene una deuda astronómica recordemos de hecho tenemos aquí la noticia dice claro resulta que Alburquerque es un pueblo de 5245 habitantes y lo que sucede es que le habían impuesto al ayuntamiento una multa por unas obras que se habían realizado y el ayuntamiento había sido condenado a tener que pagar 1000 euros de multa cada 20 días por un periodo ilimitado es decir pagar 1000 euros cada 20 días hasta quien sabe cuándo bueno pues lo cierto es que había una ingobernabilidad en el consistorio así que en mayo del 2022 hubo una moción de censura en el cual Manuel Gutiérrez se convirtió en alcalde de Alburquerque lo que pasa que el pasado 22 de enero como hemos dicho tuvo que dimitir de su cargo debido a que tenía que hacer frente con su propio patrimonio personal el del propio alcalde la deuda porque es que el ayuntamiento no tenía como pagarlo porque es que no tiene dinero entonces en esta nueva etapa resulta que no se han pagado las nóminas a los 200 trabajadores municipales desde hace casi un año es una deuda de 15 millones de euros y sin embargo la nueva etapa que instauró en el ayuntamiento con acuerdos con los principales proveedores como la seguridad social y hacienda se cierra ahora tras renunciar a su cargo en el pleno alcalde de la formación independiente el motivo es que una sentencia firme del tribunal superior de justicia de extremadura le obliga a tener que hacer frente de su patrimonio personal en su condición de alcalde una multa de 1000 euros cada 20 días por un periodo limitado por lo tanto menos mal hay que agradecer a Juan Carlos Prieto que haya dado el paso ya que va a tener que pagar con su propio dinero 1000 euros cada 20 días además él va a tener que hacerlo digamos de aquí hasta el próximo 28 de mayo incluso un poco más allá hasta que se constituyan los ayuntamientos digo el 28 de mayo porque es cuando hay elecciones municipales y autonómicas y ya pues a partir de ese día cuando se formalicen los nuevos consistorios pues ya veremos si sigue el de alcalde o no no me extrañaría que le votaran a él a Juan Carlos Prieto por haberse atrevido a dar ese paso tan importante y también porque Juan Carlos Prieto bueno pues va a tener que hacer frente con su propio con su propio dinero para pagar una deuda del ayuntamiento sí que iba a decir que es curioso también porque bueno no sé lo que iba a decir pero bueno nada eso era simplemente que será Juan Carlos Prieto el nuevo alcalde de Alburquerque así ya me acuerdo en caso de que no se hubiera aplicado digamos en caso de que nadie hubiese querido ser alcalde porque recordemos que había la posibilidad existía esa posibilidad tenía que haber el 9 de febrero un pleno para proclamar al nuevo alcalde y si ese día no salía ningún alcalde iba a pasar como ocurrió en Marbella hace 17 años que fue lo que pasó pues lo que pasó fue que el ayuntamiento de Marbella en abril 2006 se tuvo que cerrar porque la mayoría de los concejales estaban imputados tuvieron que renunciar a sus puestos y claro para que un alcalde sea investido tiene que haber mayoría y claro no había mayoría porque la mayoría de los concejales estaban imputados y no podía ser ningún alcalde entonces había una situación de bloqueo de parón nadie tampoco parecía que podía hacerse cargo y lo que se hizo fue que el ayuntamiento se cerró se dejó de haber pleno se colocó a un administrador provisional del ayuntamiento hasta que hubo elecciones en 2007 y esto fue así en este caso esta situación la dirige la diputación en este caso tendría que ser la diputación de Badajoz la que se encargara de hacerse cargo de ayuntamiento si es una situación una anomalía anomalía enorme porque esto no suele pasar siempre suele haber un alcalde pero claro cuando el alcalde es el mismo el que tiene que pagar de su bolsillo una deuda del ayuntamiento yo creo que uno se lo piensa más el hecho de ser alcalde o no de querer serlo y en efecto eso es el que manda paga así que ahora Juan Carlos Prieto el que manda que es él paga y le va a tocar pagar pero nada mucha suerte a los alburquerque a los habitantes de alburquerque que por cierto voy a buscar cuál es el gentilicio de alburquerque que no lo conozco tenemos aquí que pone que son los alburquerqueños bueno pues vamos a desearle a los alburquerqueños suerte con este nuevo alcalde que ojalá les ayude a sacar adelante los meses que quieran de aquí a las elecciones y a un futuro decía yo que bueno igual algún famoso podría algún famoso de alburquerque que ahora mismo no se me viene a la mente por desgracia a nadie no pero seguro que tiene que haber gente famosa de alburquerque pues bueno pues podría haber alguien de alburquerque algún famoso millonario de alburquerque que se hiciera cargo de ayuntamiento para pagar la deuda y veréis como ese hombre o mujer esa persona en definitiva seguro que ganaba las elecciones de goleada con mayoría absolutísima casi pleno porque le hace falta alguien que pague y a ese famoso seguro que pagaría no sabemos si podría tener una buena gestión ¿no? de de ayuntamiento sin ser político pero hombre sí que es verdad que que con su dinero harían una buena acción pues nada y hablando de alcaldes y de elecciones hablamos porque Begoña Villacís bueno primero ella ha sido noticia por lo siguiente y es que va a ser candidata a la alcaldía de Madrid por Ciudadanos a pesar de no haber llegado a tener los avales mínimos necesarios para poder presentarse resulta que había un mínimo de de había un mínimo de avales un aval es un digamos un apoyo que tú presentas para poder presentarte hay un mínimo que tú necesitas para poder ser para poder ser candidato entonces lo que pasa es que Begoña Villacís no ha alcanzado el mínimo para de avales pero que tampoco lo ha conseguido sus dos contrincantes entonces como nadie ha conseguido los avales necesarios para poder presentarse a las elecciones pues gana a pesar de que nadie haya tenido el mínimo de avales se presenta por el que más avales tenga y al final aunque no haya llegado a tener el mínimo pues Begoña Villacís ha tenido la mayor parte de los avales bueno más avales que los otros dos quiero decir y bueno lo cierto es que también hay que decir que ciudadanos que son partidos moribundos y que estas elecciones van a ser cruciales si quiere sobrevivir porque actualmente está más muerto que vivo a pesar del cambio de logotipo vamos lo digo por la encuesta básicamente que actualmente tiene bastante representación en varios parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos pero después del próximo 28 de mayo se prevé que la cosa vaya a cambiar bastante para el partido naranja bueno lo cierto es que Villacís Begoña Villacís además de que va a ser candidata a la alcaldía de Madrid ha pedido libertad a ciudadanos para decidir si los distintos municipios se presentan en coalición con el partido popular básicamente para que no se pierdan votos porque saben que si no se van a perder votos para el centro o el centro derecha que se van a perder porque irían a ciudadanos ciudadanos y no irían a obtener representación Begoña Villacís ha pedido a la dirección de ciudadanos que dé libertad a los cargos municipales para decidir con quién quieren acudir a las próximas elecciones del 28 de mayo incluyendo la posibilidad de armar una coalición electoral con el PP que era lo que estaba comentando la dirigente se reafirma así en la información adelantada por el diario El País sobre el deseo de ser una corriente interna dentro de los populares y que la propia vicealcaldesa de Madrid había comentado diferentes cargos la formación de la formación naranja Begoña Villacís ahí es donde la veis en ciudadanos no os olvidéis yo me enteré hace poco de que en el año 2015 intentó ir con Vox cuando Vox no era lo que es ahora pues intentó ir a las elecciones con Vox ahí veis Begoña Villacís siendo candidata de Vox que hay cosas que hay vueltas de la vida bueno más brusco se vieron lo de Jorge Verstinge Jorge Verstinge era de Alianza Popular y ahora está en Poemos así que no es nada raro bueno es raro que pase pero que no es la primera vez que ocurre quiero decir a ver tampoco estamos hablando que se ha ido de Vox a Podemos estamos hablando que se ha ido de Ciudadanos que supone mejor dicho de Vox que es la derecha a Ciudadanos que es en el centro teóricamente y nada seguimos hablando de alcaldes en este caso el candidato a la alcaldía de Palma de Mallorca hablamos de Fulgencio Col que es el número uno en el ayuntamiento de Palma de Mallorca que al parecer hay un conflicto entre los candidatos a la alcaldía de Palma de Mallorca y candidato a presidir el gobierno regional Balear de Vox dice que elige a sus candidatos en medio del choque interno entre el líder regional y el líder local la dirección nacional de Vox tiene previsto bueno ya presentado a los candidatos a las comunidades autónomas y capitales de provincia pero en este caso con Jorge Campos y Fulgencio Col como números uno al parlamento de Balear y al ayuntamiento de Palma en principio la decisión está tomada de forma extraoficial y todo apunta a que se anunciarán los nombres la decisión no ha estado exenta de detenciones ya que desde el sector del partido que no apoya a Jorge Campos se mantiene viva una querella contra el líder de la formación en las islas en la que se le acusa de varios delitos en relación con la gestión económica del partido la denuncia la presentó Santiago Galán inicialmente fue rechazada la audiencia provincial decidió sobre el recurso el calendario político bueno en relaciones rotas en cualquier caso las relaciones entre los dos candidatos entre Cole y Campos siguen siendo prácticamente inexistentes desde hace más de un año hasta el punto de que se llegó a comentar la posibilidad de que el actual concejal no repitiera en las listas estas diferencias internas han provocado que haya una profunda división interna en el partido que se arrastra desde hace años cuando muchos de quienes estuvieron en su día con Campos se alejaran de él como es el caso del consejero del PP Carlos Delgado que en su día fue uno de los grandes apoyos del actual líder de la formación en las filas de Vox están convencidos de que mejorarán ampliamente los resultados de las parasadas elecciones autonómicas y creen que pueden llegar a tener siete diputados frente a los tres que tienen en estos momentos también se ven con posibilidades de mejora en el ayuntamiento de Palma de Mallorca donde están convencidos de que los partidos de derecha sacarán mayoría eso está por ver también dicen lo mismo en Valencia de que van a sacar mayoría absoluta en el ayuntamiento en la derecha y en la generalidad valenciana aunque está justa la cosa que la mayoría bueno mayoría no en todos los ayuntamientos capitales de provincia andaluces van a ganar la derecha en concreto el PP ganaría con mayoría absoluta en siete de las ocho capitales de provincia española pero en siete de las ocho capitales de provincia andaluza y españolas también por supuesto son andaluzas pero por encima españolas y en Sevilla el PP pues necesitaría pactar con Mox pero aún así la derecha abonaría en Sevilla también no recuerdo no recuerdo no en 2011 también pasó en 2011 el PP arrasó en Andalucía bueno pues parece que podría reirritarse lo que ocurrió hace 11 años 12 años perdón y hablamos también de una trágica noticia que ha ocurrido en el seno del PP de Aragón ha muerto Inés Bellido su marido y su hijo en un brutal accidente sin el siniestro bueno pues como decimos ha sido una colisión se trataba en este caso un accidente trágico que ha ocurrido en la carretera en Nacional 234 a la altura de Torralba de Ribota en la provincia de Zaragoza que ha provocado la muerte de estas tres personas además también de el señor Mariscal el señor Santi Errando Mariscal hermano del diseñador valenciano Javier Mariscal que fue el coche con el que colisionaron el conductor y único ocupante de uno de los dos vehículos de vecinos de Cervera de la Cañada lo cierto es que ella bueno pues tenía un puesto en el ayuntamiento de Zaragoza también había estado anteriormente en la Cámara de Comercio de Zaragoza y sí ahí está trabajaba actualmente en la Cámara de Comercio de Zaragoza y era muy conocida en las filas del Pepe Aragonés que llora su muerte y donde se han pasado horas de angustia dice que en el Pepe de Aragonés estamos desolados por el fallecimiento de nuestra compañera Inés Bellido y su familia en un trágico accidente de circulación lloramos junto a sus parientes y amigos estas pérdidas terribles irreparables y rogamos una oración por sus almas igualmente la consejera de economía del ayuntamiento de Zaragoza Carmen Irrarte ha lamentado la pérdida y ha afirmado que el equipo de la consejería de economía del ayuntamiento de Zaragoza están desolados por la trágica muerte de la compañera Inés Bellido su marido y su hijo y la bebé que llevaba en su vientre lloramos desconsoladamente juntos sus familiares y amigos nos quisimos mucho pues si encima gente tan joven que fallezca es una trágica noticia también Tomás Arostegui era profesor en el colegio Montaragón el cual también ha enviado otro mensaje de condolencias dice con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento esta madrugada en un accidente del profesor Tomás Arostegui y su mujer Inés el pequeño Quique y Pepa el bebé que estaban esperando la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra San José María es una tragedia es una tragedia vamos también desde aquí lógicamente el pésame y el recuerdo para ellos desde aquí para sus familiares allegados y hablamos ahora de la que iba a ser candidata a la alcaldía de Mérida por parte del partido popular hablamos de Fátima Mulero que han tenido que quitarla de en medio una semana después de anunciar su fichaje esto pasó el 20 de diciembre pero es relevante contarlo al parecer ocultó el impago de un alquiler eso cuenta en concreto también hay actualmente una grave crisis en el PP de Mérida el anuncio del fichaje de Mulero provocó una grave crisis en el PP meridense Jimiguel Valdés el portavoz de la gestora que estaba al frente de los populares en la citada localidad dimitió el mismo día que se supo la elección de Guardiola de María Guardiola como candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura en la citada localidad dimitió el mismo día que se supo como decimos la elección de Guardiola y con él arrastró a casi toda la Junta local el 90% de los miembros del PP de Mérida dimitió el PP pudo trabajar la crisis ese día con el anuncio del fichaje del alcalde de Bajó de Ignacio Calaguera proveniente de las filas de Ciudadanos en una rueda de prensa en Mérida tras analizar la situación en el comité de dirección del partido Guardiola ha comparecido ante la prensa para admitir su error al confiar en una persona porque se siente engañada y decepcionada Guardiola ha declinado otra vez responder a las preguntas de los periodistas sobre los motivos que le han llevado a esta pérdida de confianza pero se ha limitado digamos a decir que forman parte de su vida pívada pues sí esto es así la dirigente del PP ha repetido en varias ocasiones la ejemplaridad a la hora de definir las cualidades del candidato a la alcaldía de Mérida me siento engañada y cometido un error y que pretende subsanar por caridad y también por el partido se trata de eso que el impago de un antiguo alquiler que la candidatura ocultó al partido de Alberto Núñez que por cierto ¿quién entonces va a ser la candidata del PP por Mérida? ¿quién va a ser? Ah vale Santi Amaro sea el candidato del PP a la alcaldía de Mérida bueno pues a él le ha venido de perlas que han quitado a Fátima Agulero si no él no iba a ser el candidato bueno veremos qué pasa la Costa del Sol también por otro lado cambiamos de tema la Costa del Sol exige de una vez por toda la construcción del telnitoral los expertos destacan que el proyecto ferroviario debería solicitarse desde la Unión Europea y el perdón es que pone aquí del Consejo de la Unión desde la Unión pensé que era desde la Unión Europea no perdón desde la Unión simplemente y el consenso de todos los ayuntamientos perdón pues nada dice de hecho Francisco de la Torre el alcalde de Málaga da prioridad al plan Málaga Litoral sobre el tren hasta Marbella por ser más fácil y económico bueno no creo yo que le ha dado mucha gracia a los marbellíes ¿no? tener que estar sin cercanías para mí que es un atraso muy grande las administraciones locales el sector productivo y los agentes sociales de la Costa del Sol han reclamado la construcción del tren litoral que conecte la comarca occidental con la comarca de la capital para dar solución a los problemas de movilidad en la zona un proyecto de infraestructura ferrovia que debe solicitarse a las administraciones de ámbito superior desde la unión y el consejo de todos los ayuntamientos para dar un impulso al proyecto que vendría a revertir un modelo más sostenible según varias fuentes consultadas la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz de hecho ahora hablaremos de nuevo de ella ha puesto de relieve de que se conoce la rentabilidad de conectar por la vía ferroviaria la ciudad de Marbella con el tren que conecta Málaga con Madrid y el aeropuerto hombre importante sería personalmente a mí me gustaría la verdad la verdad sería importante la conexión entre las ciudades malagueñas subrayando que solamente hace falta la voluntad de sacarlo adelante por lo que espera que haya un cambio de gobierno para decidir dónde van esos fondos sobre todo europeos por la inversión que supone también el alcalde de Estepona del que hemos hablado anteriormente José María Urbano en otros programas quiero decir ha considerado por su parte que la Costa del Sol no puede renunciar a un proyecto estratégico sostenible y moderno como el Trenlitoral destacando que para reducir la forma considerable el tránsito de vehículos en una zona turística como la Costa del Sol la ejecución de esta infraestructura es imprescindible para que continúe siendo un destino competitivo y de calidad claro es que para el turismo si vienen aquí extranjeros a la costa pues claro yo sé que el aeropuerto tiene cercanías en la puerta y pueden desplazarse hasta Fuegirola hasta Málaga Capital pero por ejemplo no pueden ir a Nerja no pueden ir a Vélez Málaga que sé que están en la costa oriental pero que también deberá llegar allí el tren no pueden ir por ejemplo a Marbella en la costa en este caso occidental entonces claro ni a Marbella ni a Cepona ni a Manilva ni nada de esa zona por lo tanto claro pueden llegar hasta Fuegirola hasta Torremorinos hasta Benalmádena pero claro ahí se queda se queda en Fuegirola y claro eso es un problema eso es menos posibilidades de llegada claro pero bueno eso es dicen que la ciudad que a Ana Mula se refiere a la alcaldesa de Fuegirola que está muy bien conectada con la capital Málaga el aeropuerto y la estación de Ferrocarril y sin embargo no es así con los municipios más occidentales de la provincia que necesitan medios de transporte colectivos para desplazarse hasta cualquier punto de interés de una zona tan importante como la Costa del Sol pues sí a ver si lo hacen sería bueno la verdad y ah no perdón eso dije de José María Urbano hemos hablado anteriormente pero hablamos también ahora el PP de Málaga despeja la incógnita de José María García Urbano se presenta como candidato en Estepona el comité electoral provincial nombra sus aspirantes en las ciudades de más de 20.000 habitantes y aborta los motivos para que el alcalde esteponero pueda ir como número 2 en la capital pues sí además recordemos que ha habido escándalos que han rodeado al alcalde por este motivo de haber estado digamos vendiendo a un precio más barato un inmueble antiguo del ayuntamiento bueno el caso es que le había salpicado este escándalo a Urbano pero parece que aún así el PP de Málaga le va a mantener la confianza para que siga recordemos de hecho que fue uno de los alcaldes el porcentaje de votos más votado de España en las elecciones de hace cuatro años pues sí bueno también por ejemplo dicen que José Alberto Armijo intentará conservar para los populares el municipio de Nerja donde ha sido regidor desde 1995 hasta la actualidad con un paréntesis entre 2015 de 2019 que fue cuando gobernó el PSOE la sí que nada pues eso es dice Carolina España la presidenta del comité electoral del PP de Málaga que es la que ha reivindicado la gestión como la mejor carta de presentación del Partido Popular en la provincia con la que aspiran a afianzarse en el gobierno de prácticamente todos los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes el trabajo desde los ayuntamientos vendrá a consolidar la acción de gobierno de Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía para seguir impulsando el avance imparable de Málaga añadió bueno pues ahí lo tenemos la noticia y ahora deseamos que volveremos a hablar de la alcaldesa de Marbella y aquí estamos la alcaldesa de Marbella reclama 50.000 euros al diario.es por atentar contra su honor Ángeles Muñoz considera que las informaciones desveladas por el diario.es sobre el procedimiento de su marido y su hijastro acerca de abultado patrimonio de la política del PP son calumniosas injuriosas y ofensivas es decir vienes a decir que la alcaldesa de Marbella perdón que el diario.es se ha inventado todo lo que ha dicho la alcaldesa de Marbella es verdad que la alcaldesa de Marbella es del PP que es de derecha y el diario.es es de izquierda pero no por eso habría que pensar que es un inventado que es una estrategia quiero pensar que aunque son diferentes ideologías pero el diario.es ha hecho un buen ejercicio del periodismo que es denunciar un hecho que además no solo lo ha denunciado el diario.es es cierto que ha habido más medios aunque el diario.es ha sido el que más ha hecho hincapié en esta situación lo cierto es que dice que en caso de que no se retracten reclama el pago de 50.000 euros de forma solidaria por 10 artículos que resultan calumniosos injuriosos y ofensivos madre mía pues nada todo por el procesamiento del marido de ella el hijastro de ella en una causa contra el narcotráfico internacional el abultado patrimonio de la alcaldesa y los correos electrónicos que integraban una denuncia ante la fiscalía anticorrupción que resultó archivada y también tenemos aquí que ya dijo Ignacio Escolar preescolar dijo que la alcaldesa de Marbella no iba a callar su medio por supuesto que no ni ella ni nadie debe silenciar pero ni a este medio ni a ninguno ya está bien de que los políticos tengan que manejar también los medios de comunicación y en efecto aquí tenemos otra noticia nueva sobre las andanzas de la alcaldesa de Marbella ha adjudicado otras dos obras a dedo al testaferro de su hijastro procesado por narcotráfico recordemos esos audios que se han escuchado que se han filtrado del hijastro de la alcaldesa de Marbella casi prácticamente diciendo que le facilitaría a sus amigos cualquier papeleo del ayuntamiento por ser el hijo el hijastro de la alcaldesa las villas de Puente Romano una de las adjudicatarias del sueco Nils Fischer figura en la causa como instrumento para el blanqueo y su dueño está acusado de este delito y de integrar la misma organización criminal que el marido de Muñoz la alcaldesa de Marbella recordemos que adjudicó por más de 600.000 euros al testaferro de su hijo bueno son barbaridades ya que no nos extrañan de la alcaldesa de verdad yo no sé como el PP está manteniendo a esa mujer como candidata a Marbella parece que quieren perder la alcaldía de Marbella parece que quieren perder la alcaldía de Marbella porque yo supongo que la gente tendrá dos dedos de frente y pensará como voy a votar yo a esta tía como voy a votar yo a esta tía que nos está robando y esta es una delincuente o si no ella por lo menos su familia y ella también un poco como vamos a votar a esta mujer pues no sé vamos que yo simplemente apelo al sentido común que si la gente de Marbella quiere seguir votando a a Ángeles Muñoz creo que lo haga que yo no soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que votar pero pensemos un poco antes de meter un voto bueno siempre digo meter voto en la una pero es que mejor ni votar es que mejor ni votar votar en blanco porque es que te van a robar todos por igual bueno en este caso que es un hecho fehaciente es un hecho ilustrado es un hecho demostrado una barbaridad hablamos entonces también de que el mundo del teatro se levanta en Andalucía contra el gobierno de Juan Manuel Moreno para defender las funciones en los pueblos 11 organizaciones acusan a la Junta de Andalucía de reducir los fondos destinados a apoyar el teatro el circo la música la danza los títeres en los pueblos de Andalucía cultura negra recorte y asegura que se ha derivado una partida para la creación de un nuevo instituto de artes escénicas que va a crear una programación propia y así completar la oferta cultural si en este caso dicen que se debe al borde que los escenarios están al borde del colapso en Andalucía debido al incremento en los últimos meses de los costes fijos y variables desplazamientos dietas y alojamientos que afectan a la producción y a la gira y acusan a la consejería andaluza de cultura de reducir los fondos destinados a apoyar al teatro el circo la música la danza los índices y los pueblos en los pueblos y ciudades medias de Andalucía vamos de momento desde la consejería han negado que se hayan hecho recortes y añaden que se ha derivado una partida para la creación de un nuevo instituto de artes escénicas que va a crear una programación propia y así completar la oferta cultural en este caso en Andalucía existen 80 municipios de tamaño medio una tradicional programación de teatro con música circo danza títeres que recibe ayudas a través de la red andaluza de teatros públicos también en 27 localidades el circuito abecedaria financia una parte de los espectáculos para el público infantil y juvenil ambos están gestionados por la agencia andaluza de instituciones culturales y después el socialista bueno esto tenía que haberlo dicho antes se me ha colado aquí bueno el socialista Odomy Orzab ha renunciado a su escaño de diputado en el congreso para evitar desencuentros dice que ha constatado que sus aportaciones ya no resultan útiles desde hace tiempo y ha escrito una carta a sus compañeros en las que se anuncia su marcha y en este caso se trata de la exalcalde de San Sebastián que ha renunciado a su cargo dice que para evitar desencuentros que bueno pues nada dice que ya no eran útiles sus ideas en el grupo socialista ha lamentado y ha dicho que tras 10 años de actividad en el congreso el diputado ha agradecido al partido socialista la militancia y a los electores de Quipuzcoa por confiarle la defensa de los valores de la democracia y de los intereses generales de la ciudadanía y también dice que disculpa él pide disculpas si alguna vez falló y si su voz se desafinó dice como que como militante socialista seguirá confiando en el gobierno de coalición de izquierda y en sus políticas socioeconómicas fiscales y redistributivas frente a la crisis afirma Elorza en el comunicado dice contad con mi compromiso de lucha activa en defensa de la democracia ante el avance de una derecha reaccionaria y trumpista así como en defensa de los derechos cívicos en San Sebastián concluye el alcalde de San Sebastián el diputado socialista ha explicado que avisó al partido de su decisión el pasado 20 de enero y que la renuncia se le hará efectiva este mismo martes 31 bueno ya se hizo efectiva bueno pues a su lugar llegará la diputada María Luisa García Guruchaga de Ataún Iquibuzcoa de 63 años elige licenciada en magisterio en la especialidad de filología vasca entre 2009 y 2013 fue directora de innovación educativa del departamento de educación del gobierno vasco y ha sido concejada en el consistorio de Nostiarra y nada dice que también se va después de haber perdido en octubre la batalla por ser alcaldiato a la alcaldía de San Sebastián en las primeras celebradas en esa fecha serán las agrupaciones socialistas de esa ciudad en las que se impuso Marisol Carmendia actual edil de este partido en la capital Iquibuzcoana y buf cuántos postezos no es normal ahora ya pero bueno agarraos que vienen curvas hablamos ahora de Felipe Juan Froilán de todos los santos más conocido como Froilán porque justo antes de marcharse a Emiratos Árabes Unidos con su abuelo resulta que ha vuelto a protagonizar otro hecho en la noche madrileña ha continuado la polémica por la pillada al hijo de la infanta Elena en un after ilegal en Madrid esto ha ocurrido este domingo 5 de febrero a primera hora de la mañana en el cual la policía ha incautado varias sustancias estupefacientes así como un cuchillo de gran dimensión exportado por uno de los asistentes a la fiesta que no que no era Froilán era otro era una fiesta ilegal en la que estaba Froilán junto a un grupo de amigos el diario El Mundo también señala que el lugar suele acoger a personas de ideología de extrema derecha aluciniceros y empresarios así como importantes futbolistas de primera división de momento su presencia en el establecimiento quedó descubierto cuando la policía municipal de Madrid llegó a la ubicación alertada por los vecinos que denuncian el ruido y las molestias procedentes del local los agentes al llegar a la ubicación descubrieron que en el interior se excedía con crédito el aforo permitido a la vez que encontraron menores consumiendo alcohol y drogas en su interior el local además cuenta con licencia de sauna pero no de discoteca porque su futuro ha quedado en mano de las autoridades dice que es un local con muchas actividades que eso se pueden reservar por una cifra de entre los 1000 y 1500 euros la noche aunque el máximo de personas permitido por la sala es de 2 como que solo dos personas como máximo ah vale el local hace oferta para grupos de hasta 10 personas vale 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 y nada las fiestas suelen durar los domingos entre las 5 y las 13 horas era la segunda vez que de Froilán en el recinto según se ha podido saber esto se ha sucedido cuando los locales llegaron a las 9 de la mañana y muchos diréis hay que ver Froilán yéndose con su abuelo que tierno es vamos a ver el motivo por el que se estima que le llevan a Froilán con su abuelo por un hecho que sucedió el año pasado con unas navajas en las cuales Froilán vamos no hizo nada pero si es verdad únicamente coincidió su estancia con este lugar con las navajas el caso es que viene conocida su fama por la noche madrileña y pues lógicamente su madre ha preferido mantenerle a él al margen y enviarlo a Emiratos Árabes Unidos donde digamos pueda pasar más desapercibido y no tenga que estar el foco siempre mediático eso es la decisión de la infanta Elena pero bueno nada pues he dicho esto vamos a ir con la siguiente noticia la Junta de Andalucía ha paralizado parte de las obras que da entrada a la cueva hallada en un solar de Torremorinos varios aspectos de conservación y arqueología de la provincia evaluarán la gruta de Torremorinos la próxima semana dicen que la semana pasada tras descubrirse la gruta fue el ayuntamiento torremorinense el que decidió enviar qué ocurre qué ocurre bueno vamos a ver es que están aquí llegando noticias de última hora pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a sí son noticias sobre la la cueva os contamos bien pues lo que ha ocurrido es que varios expertos en conservación y arqueología de la provincia de Málaga van a evaluar la gruta de Torremorinos porque lo cierto es que ya están tomando cartas en el asunto y esto parece que va para largo la cueva hallada en un solar en construcción en pleno centro de Torremorinos en la calle Loma de los Riscos ya ha llegado a oídos de todo el mundo habitantes de la localidad malagueños turistas y curiosos pero sobre todo las instituciones que son las que deben actuar para decidir sobre el futuro de este hallazgo la pasada semana bueno pasamos ya de la semana del 14 bueno bueno sí hace ya varias semanas tras descubrirse la gruta fue el ayuntamiento torremorinense el que se decidió enviar el que decidió enviar unos inspectores para realizar un informe verificar la existencia de dicha cueva y dar parte de ello a la junta de Andalucía cuya delegación de cultura no tardó en actuar primero se envió un arqueólogo al terreno en el que se está edificando un edificio de viviendas de siete plantas y más tarde mientras se realizaba el correspondiente informe se puso en contacto con varios expertos en conservación y arqueología de la cueva de Nerja referentes a la provincia a la hora de evaluar ese tipo de hallazgos y pues si no fuera poco también tenemos que hablar que el rincón de la victoria también en la provincia de Málaga va a abrir el nuevo parque forestal el cantal con una gran plantación en la jornada medioambiental se han levantado cerca de 140 especies entre árboles y arbustos es una vaya que si como vemos aquí va a ser un esparcimiento de 15.000 metros cuadrados durante la jornada de apertura se han plantado más de 140 especies entre árboles y arbustos y más de 300 vecinos han podido apadrinar un árbol el alcalde del municipio Francisco Salado ha sido el encargado de inaugurar el nuevo parque acompañado por el concejal de sostenibilidad medioambiental Borja Ortiz y por la delegada de gobierno de la junta de Málaga Patricia Navarro que es vecina de la localidad pues nada dice que quieren ayudar a concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta desde muy temprana edad los más pequeños son los que podrán disfrutar más y ya saben que tienen que cuidar este gran parque que será un nuevo sitio de referencia para todos ha señalado tenemos de recordar que va a conectar el parque va a conectar el parque arqueológico donde se encuentra la entrada a la cueva de la victoria es una de las grandes novedades del parque del Cantal muy bien bueno tenemos que hablar ahora tristemente en crónica internacional de lo que estaba sucediendo en Turquía y en Siria la cifra de muertos ya superan los 20.000 y por desgracia hay 70.000 heridos entre ambos países la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el número de víctimas mortales de los terremotos del lunes podría superar dicha cifra por desgracia en este caso tenemos que Inditex la marca de Zara de Amancio Ortega dona 3.500.000 prendas de abigo de Zara para las víctimas del terremoto Turquía por desgracia siguen los muertos es una desgracia lo que ha pasado una vez pasado el límite de las 72 horas las esperanzas de encontrar a supervivientes se reducen con todos los rescatistas han continuado liberando en las últimas horas a personas de los escombros incluidos cuatro menores que llevaban 84 horas sepultados en Siria el número de muertos por los terremotos en todo el país se eleva se eleva a 3.317 y el de heridos se sitúa en al menos 5.245 incluidos incluidas las áreas en manos de la oposición y las controladas por Damasco el primer convoy con ayuda humanitaria de la ONU llegó hoy bueno el jueves a las áreas opositoras del noroeste de Siria a través del paso fronterizo de Ab al-Awa que une la provincia siria de Idlib con Turquía casi cuatro días después de ese inmunicial yo de verdad que vosotros que estáis escuchando aquí estas noticias que si nos estáis escuchando es porque seguramente estáis en una situación mejor que la que están viviendo allí en Turquía y en Siria por eso os pido que os pongáis un poco en el lugar de lo que están viviendo allí porque lo que se ha o lo que ha ocurrido y se está viviendo es una desgracia de enormes características recordemos para quien no lo sepa esto ha ocurrido en la zona del sur este de Turquía por ahí se encuentra Antioquía no confundir con la Antioquía de que hay en Sudamérica porque en Sudamérica hay otra Antioquía eso es concretamente Antioquía es la capital del perdón Medellín en Colombia es la capital del departamento de Antioquía es muy importante no confundirlo bueno pues si lo cierto es que Antioquía en Turquía es donde se están produciendo estos sucesos y es este mecedor las imágenes que salen aún no lo hacen pensar y es muy triste ver a los niños salcando salcando de los escombros pasando muchísimas horas sin comer más de un día sin comer incluso más de dos o casi dos días había niños que lo han recuperado 47 horas después de haberse quedado sepultados es un milagro que sigan vivos porque un cuerpo puede estar sin comer cuatro días pero ya el hecho de no comer durante un día es un hambre voraz eso desde luego y bueno más de 70 países al menos han anunciado el envío de ayuda humanitaria si esto pasó el pasado esto ocurrió el pasado lunes 6 de febrero con terremotos en la tierra que el mayor de ellos ha sido de una magnitud de 7,5 grados han dejado por el momento como hemos dicho ya han superado los 20.000 fallecidos y más de 70.000 heridos es horrible es horrible tener que hablar de esto recordemos que de los 20.000 17.134 se ubican en Turquía y 3.317 en Siria bueno es una tragedia muy grande desde luego que esperemos no quiero recuperar la normalidad cuanto antes pero es es absolutamente una tragedia lo que ha pasado y todo nuestro apoyo con esos países que están pasando bastante mal y también por otro lado los que se han liberado de pasarlo mal han sido en Australia donde han logrado recuperar una cápsula diminuta radiactiva que se había perdido las autoridades australianas informaron el miércoles de la semana pasada que han recuperado la diminuta capsula radiactiva extraviada por la minera Río Tinto en una vasta y complicada búsqueda por este material que puede resultar mortal quiero remarcar que este es un resultado extraordinario los equipos de búsqueda literalmente han encontrado la aguja en el pajar declaró una rueda de prensa responsable de servicios de emergencia en el estado de Australia occidental Stephen Dawson el bueno pues si dicen que tiene de 66 milímetros de diámetro y 8 de alto y que fue hallado esta bueno la mañana de aquel miércoles de la semana pasada a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Newman donde un camión lo recogió hace días para transportarlo hasta la ciudad de Perth una ruta de unos 1400 kilómetros una distancia más larga que la longitud de Gran Bretaña así que imaginémonos el tamaño del viaje que ha hecho en efecto la pequeña cápsula fue hallada entre piedras en la cuneta a unos 2 metros de distancia de la autopista Great Northern donde un coche equipado con dispositivos especiales para la detección de radiación que viajaba por la carretera a unos 70 kilómetros por hora descubrió la radiación emitida por la cápsula los equipos necesitaron un perímetro de seguridad de 20 metros y alrededor del objeto para proceder de forma segura tras su recuperación y se colocó un contenedor de plomo que protege de la radiación la cápsula fue enviada de vuelta a Newman donde será almacenada hasta el jueves bueno un día estuvo cuando se trasladó de nuevo al centro de Perth en la capital de Australia Occidental bueno pues si dicen que es improbable que alguien haya sido expuesto a la radiación debido a que estaba lo suficiente alejado de la carretera y de cualquier población dicen que puede los riesgos que pueden causar quemaduras por radiación o enfermedades por radiación como el cáncer y dicen que bueno que fue el material tóxico fue empaquetado el 10 de enero pasado y el vehículo llegó a Perth seis días después pero no fue hasta el pasado 25 de día 25 de enero que los inspectores de la carga se dieron cuenta de que uno de los paquetes estaba roto y una de esas minúsculas cápsulas se había perdido en el trayecto el dispositivo radiactivo es parte de un medidor de densidad que había sido utilizado en la mina Budai-Darri de Río Tinto en la remota región de Kimberley en Australia Occidental el consejo de radiación de Australia Occidental advierto una investigación para determinar como se pudo extraviar la cápsula radiactiva aunque no ha precisado cuando publicará su informe final he de decir que no sabía yo que en Río Tinto había también unos Río Tinto aquí en Australia además de en Huelva es curioso es curioso y hablamos de que Estados Unidos ha derribado un supuesto globo que era de bueno digamos que le habían lanzado allí los chinos lo cierto es que era un globo que no se ha sabido finalmente si era un globo espía de Asia o si en realidad era perdón 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 bajemos el sonido hombre ahí bueno que el jefe de Estados Unidos el ejército de Estados Unidos ha derribado un globo que espía de China sobre el Atlántico no se sabe si era un globo espía lo cierto es que China ha confirmado que sí que el globo era suyo y que parece que estaba con fines no sé si eran culturales o con fines de experimentos lo cierto es que finalmente Estados Unidos ha terminado por derribar ese globo dicen que se había visto por primera vez en el cielo sobre Montana a principios de esta semana y viajó por el centro del país siguiendo los patrones climáticos antes de salir del territorio continental de Estados Unidos este sábado claro hablamos del claro de sábado de la semana pasada vale todo de la semana pasada Biden afirmó este sábado pasado que su gobierno se haría cargo de su presunto globo espía hablando desde Siacruz y Nueva York donde visita a su familia horas más tarde una orden de la administración federal de aviación cerró tres aeropuertos y restringió el espacio aéreo sobre Carolina del norte y del sur en apoyo al departamento de defensa y sí vaya le dicen que han extendido la orden bueno el caso es que sí Biden ordenó derivar el globo este el miércoles de la semana pasada pues sí en este caso dicen que el globo que estaba siendo utilizado por la república popular china en un intento de vigilar sitios estratégicos en Estados Unidos continental fue derribado sobre las aguas territoriales de Estados Unidos añadió Austin que Austin no sé quién es ah Lloyd Austin el secretario de defensa de Estados Unidos pues nada ya después una vez anunciado el derribo del globo ya volvió a la normalidad los vuelos y bueno pues menos mal que sí el caso es que China ha expresado su descontento y protesta y de hecho ha dicho que acusa a Washington de realizar una maniobra claramente desproporcionada y una seria violación internacional sin embargo el secretario de defensa de Estados Unidos Lloyd Austin calificó la obra como legal y sí que fue deliberada ilegal y espacio legal y nada por supuesto un fuerte descontento ahí en China es el Reino Unido hablamos allí porque se enfrenta la mayor huelga en 10 años con hasta medio millón de personas movilizadas el gobierno ha sido acusado de engañar a la nación pública y de congelar cualquier avance hacia un acuerdo con los trabajadores del sistema nacional de salud y los sindicatos ferroviarios vaya que sí aquí en España la verdad que nos sentimos identificados porque no está pasando igual aquí también está la situación con huelgas hasta medio millón de trabajadores en Reino Unido están en huelga el miércoles de la semana pasada con miles de escuelas cerradas líneas de ferrocarril clausuradas e importantes perturbaciones en las fronteras mientras los sindicatos afirman que las negociaciones para poner fin a las huelgas que se repiten desde diciembre están retrocediendo el gobierno ha sido acusado de engañar a la población pública y de gobernar cualquier avance hacia un acuerdo con los trabajadores del sistema nacional de salud en los sindicatos ferroviarios fuertes gubernamentales admitieron en privado que el optimismo de principios de enero sobre el fin de las huelgas se había desvanecido y si parece eso además miles de escuelas de Inglaterra y Gales permanecen cerradas o parcialmente cerradas ya que hasta 200.000 miembros del sindicato nacional de educación secundan la huelga para demandar un aumento salarial por encima de la inflación las escuelas en Fyfe y Orgney en Escocia están también en huelga este miércoles como parte de la acción regional del instituto educativo de Escocia el mayor sindicato de enseñanza del país y bueno pues sí esto es lo que ha pasado que por cierto hablando del Reino Unido ha habido también polémica de nuevo con Rishi Sunak porque había vuelto a hacer algo algo incorrecto ¿no? bueno a ver ha aportado es verdad que Zelensky ha estado haciendo una digamos ruta por Europa una gira ha estado hablando con el Londres con Rishi Sunak también ha estado en París con Emmanuel Macron y también con Olaf Scholz el canciller alemán sí lo cierto ¿dónde estaba la noticia polémica? la noticia polémica no sí pero no me refiero no me refiero a la polémica de que estuviera conduciendo sin cinturón ahí está Sunak levanta la polémica por gastar casi 18.000 euros en viajes en el helicóptero desde que asumió su cargo hombre no son pocos la verdad es que no pues sí dicen que saliera a la luz que el gasto por desplazarse en helicóptero a su circunscripción Yorkshire Norte asciende a unos 16.000 libras que son 18.000 euros desde que asumió el cargo en octubre de 2022 Yorkshire del Norte por cierto cuando me preguntáis dónde está bueno pues está en Leeds Leeds y cual tampoco sabéis dónde está bueno pues está en es que no tampoco sé tampoco sabéis dónde está Manchester bueno pues sabéis dónde está Manchester en dirección en dirección oriental ¿vale? dirección este yo haciendo así pero vosotros lo veis al revés bueno esto para los que estoy viendo en televisión que estoy haciendo gestos con las manos y hablamos también de Ecuador porque allí se han estado celebrando elecciones municipales y ha habido sorpresas porque Rafael Correa el expresidente de Ecuador que actualmente vive en México porque está condenado en Ecuador ha cantado victoria así sorprendentemente canta victoria electoral Rafael Correa en Ecuador mientras Guillermo Lazo el actual presidente guarda silencio tras el batacazo del oficialismo son dos caras de una misma jornada en la que se plasmó el resurgimiento del correísmo al ganar las prefecturas y alcaldías de las provincias y ciudades más pobladas en este caso Guillermo Lazo ha guardado silencio tras los resultados electorales un batacazo y en este caso bueno tenemos aquí los datos dicen que con el 100% del escrutinio el correísmo no solo ha conservado sus bastiones en las provincias de Pichincha cuya capital es Quito y la costera en Manaví sino que también ha dado el campanazo en la costera a Guayas feudotradicional del conservador partido social cristiano uno de los grandes derrotados en estos comicios el partido de Correa también se ha hecho con la prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas y tiene muy cerca de asegurar matemáticamente Inbabura y Sucumbíos mientras que lucha voto a voto por hacerse también con la Andina Azuay cuya capital es Cuenca si la Cuenca de Ecuador lógicamente no la de aquí de España y en este caso pues si la revolución ciudadana del exmandatario gobernará en el periodo 2023-2027 en cerca de una tercera parte de las 24 provincias de Ecuador asimismo el Correísmo ha ganado las alcaldías de algunas de las ciudades más importantes del país incluida la capital Quito Guayaquil y Santo Domingo de los Tres Sáchilas en este caso bueno pues esto es lo que ha ocurrido ah no perdón resulta que en realidad desde 2017 vive en Bélgica donde alega tener condición de refugiado y tocó la guitarra y cantó para festejar cambia todo cambia pero no cambia mi amor por lo más lejos que me encuentre el expresidente siempre ha asegurado ser inocente y ha denunciado una persecución para alejarlo de la vida política del país y también bueno por ejemplo Guillermo Lasso no solo eso sino Guillermo Lasso también ha cancelado el mensaje a la nación que tenía pensado dar después de las elecciones y de hecho el oficialismo no ha ganado ninguna prefectura provincial había confiado todo al referéndum una consulta con ocho enmiendas a la constitución donde de momento el no va por delante en todas ellas bueno en Chile pasó lo mismo hubo un referéndum y la gente votó que no pues nada enhorabuena y luego también vamos a hablar ahora de salud porque ha cerrado no para siempre sino ha cerrado de forma provisional el restaurante Casa Dani de Madrid en el barrio de Salamanca por una intoxicación alimentaria con 40 afectados y varios hospitalizados el local ha sido cerrado temporalmente con el fin de proceder una desinfección total de las instalaciones así como para realizar pruebas diagnósticas a todos los empleados en este caso ocurrido con un brote de salmone losis apunta a los investigadores en el local de la calle Lagasca por el consumo de alguna tortilla entre el martes y el jueves de hace dos semanas en este caso a tenor de las primeras informaciones hay unas 40 personas infectadas y varios de ellos hospitalizados en este caso resulta que bueno hay varias personas ingresadas de las cuales todos son niños y también dice que bueno el restaurante Casa Dani lleva ya tiene ya más de tres décadas de trayectoria en Madrid es conocido por su tortilla e insiste en que cerró todos sus locales por decisión propia desde este fin de semana tras los contagios que se produjeron en el establecimiento los pasados días 25 y 26 de enero muchos de los perjudicados han relatado en las redes sociales que han tenido que pasar por urgencias con un cuadro de vómitos mareos y gastroenteritis aguda varios de ellos se vienen hospitalizados al ingresar en el centro médico el viernes de hace dos semanas los servicios de salud pública han tomado muestras del local y están a la espera de los análisis para determinar el origen de la intoxicación y si se debe a una mala manipulación de los alimentos o a un producto en mal estado bueno pues eso por lo menos es lo que ha ocurrido desde luego que esperemos que se recuperen pronto los afectados es imprescindible y nada mucho ánimo bueno yo creo que ya después de dos semanas igual si no están recuperados todos la gran mayoría lo estarán por lo menos y ahora hablamos que cosa más curiosa guerra por la bandera de España en una urbanización de Ojen en la provincia de Málaga la comunidad de propietarios del Soto de Marbella con mayoría extranjera amenaza con llevar los tribunales a varias familias si no retiran la enseña nacional de sus terrazas por cuestiones estéticas contra ni que estuviéramos en Cataluña o las vasconadas que te dicen eso por te levantar a España esto que en Málaga también hay ahora no pero yo creo que será por otro motivo vamos quiero pensar en este caso parece que acabarán los tribunales incluso en este complejo residencial en Soto de Marbella formado por 70 apartamentos piscinas y campos de golf que pese a su denominación comercial realmente está ubicada en suelo ojenero ojeneto en ojen y en la que conviven residentes de distintas nacionalidades aunque con mayoría británica y que llevan el peso de la comunidad de propietarios las vencillas por diferentes motivos están a la orden del día como en cualquier otra comunidad de vecinos pero en los últimos tiempos se han acrecentado por discrepancias a la hora de gestionar a la hora de gestionar una comunidad en la que buena parte de sus propietarios son extranjeros y pasan largas temporadas en sus países de origen en cualquier caso lo curioso es que la chispa en este caso ha sido asaltado a la raíz de la decisión de varias familias españolas de colocar de colocar la bandera en sus respectivas terrazas tras varias peticiones para que las retiraran algunos las han acabado quitando pero otros no como Cristina López y Luis Pérez que la mantienen en su ático ahora el abogado encomendado por la comunidad de propietarios les ha emitido un escrito en el que se les advierte de que en caso de continuar la enseñanza de las perdón en caso de continuar la enseña la enseña vale la bandera estarán demandados con la intención de que sea un juez el que les obliga a quitarla para poder dar ese paso se ha convocado una junta de propietarios en el que bueno el argumento es que en los estatutos de la urbanización se prohíbe la instalación de objetos y carteles en la fachada tiene una motivación claro y así lo recoge tal como ha consultado el aerosur pero refiriéndose exclusivamente en la parte exterior la única referencia al interior estaría en el apartado en el que se indica que no se puede entender ropa en las ventanas terrazas y jardines que pueda ser visible desde el exterior supongo que será por motivación estética pero vaya que la bandera de España no hace ningún feo estético todo lo contrario le da más color ni más vida al lugar pero bueno además porque tiene colores vivos el rojo y el amarillo dice me parece insultante que pretendan que quitemos la bandera de nuestro país equiparándola a un trapo pero es que la bandera ni siquiera está en la fachada está en el interior de mi terraza y clavada en un macetero expone Cristina López una de las vecinas que ha recibido el apercibimiento y que da por perdida la votación porque hay muchos británicos con el voto delegado con el presidente que también es británico entonces vamos tiene la de perder por desgracia y nada bueno pues esto lo que ha sucedido dicen que es una historia ridícula y que además es falso que en los estatutos se prohíba el uso de la bandera de España los estatutos se refieren a objetos o carteles con de las fachadas comunitarias pero las banderas están en el interior de nuestras propiedades además en ningún caso se refiere a banderas y menos aún a la de España faltaría además a ver si les gustaría a ellos en el Reino Unido que hicieran lo mismo con su bandera que se hicieran lo mismo pero vaya nada más noticias y ha ocurrido aquí también en Málaga y esto se trata de que un coche que tenía dinero en el maletero pues hubo un problema con el maletero y 20.000 euros empezaron a volar por la autovía en este caso eran desde viajaban desde Valencia y tenían 20.000 euros en una mochila para comprar un coche que habían visto por internet pero por el camino los billetes volaron por en medio de la autovía sin que se pudiera hacer nada no bueno el caso es que el vídeo con todo se ha hecho viral en las redes sociales y las teorías empezaron a abortar desde el primer momento el caso es que viajaban desde Valencia hacia Estepona o Algeciras no está del todo claro para cerrar el trato que habían alcanzado y pagar por el nuevo coche perdieron los billetes por el camino y pese a los rumores los suyos no eran nada turbios y además ninguno de ellos tiene antecedentes lo de esto es que el grupo fue alcanzado por un camión y con el impacto el maletero se abrió y los 20.000 euros salieron volando en los vídeos se circulan por las redes sociales los chicos se disponen a recoger el dinero en billetes de 50 y también alguno de 500 que esto último ya poco frecuente provocando retenciones importantes en la zona el accidente no se saldó con ningún problema pero la anécdota será la que recuerden lo cierto es que hay una ley que regula que se puede viajar por territorio nacional con un máximo de 100.000 euros en efectivo ese importe baja a los 10.000 si se pretende salir del país y la cantidad que se lleva superior hay que llevar una declaración firmada si hay un máximo que puede llevar hasta 100.000 euros en efectivo lo cual bueno ellos llevan 20.000 por lo tanto es legal lo que no es legal es que hubo mucha gente que aprovechó mucha gente aprovechó para su coche y se salió de su coche para coger billetes lo cierto es que es apropiación indebida y eso no pueden hacerlo está sancionado pueden ser condenados los que salieron a coger billetes que no eran suyos luego más cosas vamos inverosímiles un vecino de Menorca aparca la lancha en la terraza de su tercer piso para ahorrarse el coste del amarre el vecino terminó retirándola después de que el ayuntamiento le diera un plazo de 24 horas un vecino de la localidad de una localidad de Menorca llamada de una forma muy extraña y rara y redorcida Villa Carlos Villa Carlos Villa Carlos ah vale antiguamente se conocía como Villa Carlos vale 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 perdón fallo mío bueno va protagonizado una peculiar imagen pocas veces vista y según puede ver en la fotografía el hombre optó por guardar su lancha de 6 metros de eslora en la terraza de su piso en la tercera planta a pesar de que el dueño afirmó que este acto es legal ha terminado retirando el vídeo de su terraza tras la orden del ayuntamiento que imponía un plazo máximo de 24 horas para quitarla el propietario hace uso de su embarcación cuando el estado de la mar lo permite y utilizaba una curva para colocarla pero digo yo aún así tiene que ser difícil una lancha ¿verdad? de dejarla en una terraza de servicio porque eso no cabe por las escaleras ni cabe por el ascensor pero bueno dice que utilizaba una curva para colocarla en el espacio del que dispone su terraza a través de las redes sociales y el hombre justificó su peculiar decisión me ahorro 70 euros al mes durante los 5 meses de invierno y lo reparo desde mi casa explicó así mismo también añadió que así podía dedicar más tiempo a poner a punto su embarcación hombre más cómodo este temblor dice que es legal y es legal subir y depositar la lancha en la terraza pues su uso es hasta 10 veces menor de lo que podía soportar la estructura del edificio ante esta situación el ayuntamiento de la localidad Balear le impuso un plazo máximo de 24 horas para la retirada del vehículo que el dueño ha terminado cumpliendo y cada cosa es más sorprendente esto ya es increíble si tú suspendes un examen es porque no no se te da bien el tema o has tenido mala suerte o no has estudiado bien lo suficiente pero lo cierto es que un suspenso es un suspenso aunque también nos dura mucho cuando nos quedamos a nada de aprobar o cuando suspendemos después de haber estudiado mucho pero un suspenso es un suspenso un estudiante de Vigo es condenado a pagar 1500 euros tras reclamar 100.000 euros por un suspenso el alumno pedía una indemnización a educación por perder una beca y un curso después de suspender una asignatura aunque sí que es verdad que hay muchos suspensos que son injustos también lo reconozco pero bueno el tribunal superior de justicia de Galicia ha desestimado la denuncia del estudiante de formación profesional de automoción de Vigo que reclamaba 1000 100.000 euros por daños y perjuicios tras suspender una asignatura con un test deje de nombre si fuera un 4 es más discutible pero un test un test es más bajo todavía el joven que culpaba al profesor por perder un curso y una beca tras el suspenso ha perdido su juicio y será indemnizado a pagar 1500 euros de costas 750 euros en concepto de gasto de representación y defensa de la administración demandada y 750 euros en concepto de gasto de defensa de la parte con demandada el alumno presentó diversas reclamaciones ante la consejería de educación y al presidente de la junta en 2018 y consiguió que le aprobaran el módulo 1.5 gracias a la medida a la media entre el examen suspendido y la parte práctica aún así en mayo de 2019 se presentó a la consejería de educación universidad y formación profesional denunciando una acción a actuación arbitraria del docente del módulo de la evaluación de las pruebas y la realización de las recuperaciones así como la adopción de represalias después de las reclamaciones presentadas por él pedía un total de 100.000 euros 2.000 euros por la pérdida de beca 40.000 euros por el sufrimiento psicológico ocasionado durante el curso y 57.000 euros por alargarse el ciclo un año lo que le manchaba su expediente y le impedía acceder al mercado laboral finalmente el tribunal superior de justicia de Galicia ha denegado su reclamación ya que no se acredita en estos prejuicios morales además comenta que el estudiante no acudió a ninguna de las clases de recuperación y defiende que él tenía solo otro módulo pendiente al margen del referido por lo tanto no habría podido terminar en junio de 2018 llega ya de hecho esto llega ya de unos esto llega ya unos 4 años y medio tarde pero bueno y luego hay que ver los premios con cultura lo malo es que los premios feroz entregados en Zaragoza hace ya dos semanas no ha tenido precisamente como noticia principal el éxito de la celebración de las películas que han sido premiadas y no ha tenido por desgracia como mayor información un escándalo sexual que se ha producido en nuestros premios el caso es que ya ha quedado por lo menos en libertad con cargos el productor Javier Pérez Santana detenido por la presunta agresión sexual a la actriz Yedet en la fiesta de los premios feroz la asociación de informadores cinematográficos de España ha emitido un comunicado en el que repudia y condena rotundamente las presuntas agresiones sexuales el caso por lo menos van diciendo que lleva poniendo la mano en todas las partes íntimas de los hombres bueno cosas bárbaras y si como podemos comprobar aquí Guerra quien no asistió al evento posterior ha expresado el disgusto y tristeza tremenda de la organización porque la celebración de estos premios haya terminado así Guerra 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 María Guerra pero no hablamos de María Guerra eso es pues nada de condena de las instituciones dicen que esto ocurrió entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana y dicen que eso que Zaragoza es una ciudad comprometida contra las agresiones sexuales y bueno aparte ha habido no solamente ya ha sido Yedet la que ha denunciado ha habido otras personas que también han denunciado la actitud extraña de esta persona pero bueno los vamos con lo que debería ser realmente importante es con los galardonados de los premios Feroz la mejor película dramática ha sido para Asbestas mejor película de comedia para competencia oficial mejor dirección para Carla Simón por Alcarrás mejor guión para Alauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos mejor actor protagonista Nacho Sánchez por Mantícora como Julián mejor actor protagonista para Laia Costa por Cinco Lobitos como Amaya mejor actor de reparto Luis Zahera por Asbestas como Shang mejor actriz de reparto para Susi Sánchez por Cinco Lobitos como Begoña mejor música original Olivier Arsón por la música original de Asbestas mejor trailer de Marta Longas por el trailer final de Cerdita mejor cartel de Carlos Bermud por el cartel de Mantícula premios feroz arrebatos de ficción La Piedad de Eduardo Casanova por ejemplo películas que han sido muy criticadas duramente y también premios feroz arrebatos de no ficción La Visita y un Jardín secreto de Irene M. Borrego Irene M. Borrego es Irene que más Irene M. M. No sabemos de qué será y luego los premios feroz de honor ha sido para Pedro Almodóvar eso por lo menos vale y luego en series esas eran películas en series mejor serie dramática La Ruta mejor serie de comedia No me gusta conducir mejor guión de una serie Borja Soler Roberto Martín Maistec y Carla Botas Silvia Herreros de Tejada y Pablo Ramón por La Ruta mejor actor protagonista de una serie Juan Diego Botto por No me gusta conducir como Pablo Lopeteki mejor actor por actriz protagonista de una serie Claudia Salas por La Ruta como Tony Mochales mejor actor de reparto de una serie David Lorente por No me gusta conducir como Lorenzo y mejor actriz de reparto de una serie Patricia López Arnaiz por Intimidad como Begoña Uribe muy bien pues enhorabuena a los premiados y vamos a ver entonces hablamos ahora de que en cultura también por desgracia ha fallecido el diseñador Paco Rabán el movista y buzcoano ha fallecido este viernes 3 de febrero en su caja de postal en Bretaña en Francia recordemos que era un nombre esencial en el universo de la moda el conocido diseñador bueno pues era franco español era uno de los rostros más destacados en el mundo de la moda y de los perfumes seguro que muchos habréis conocido a Paco Rabán por los anuncios de televisión que no supierais como era físicamente este hombre bueno destacó por su gusto por la excentricidad Rabán llevaba en la sangre el gusto por la elegancia pues su madre fue la costurera jefa del deputado diseñador valenciana su padre Francisco Rabaneda apostigo la de ahí viene Rabán era coronel de las fuerzas republicanas y fue fusilado por las demás tropas franquistas en Santoña durante la guerra civil española esto tras el que la familia se exilió en Francia pasando de Morlex a Les Sables de Lune bueno pues él bueno estudió entre 1951 y 1963 arquitectura en la escuela nacional superior de las bellas artes de París llegó a crear accesorios de fantasía o botones o bordados como botones o bordados para firmas de alta costura entre ellas valenciana Nina Ricci Pierre Cardin y o Guy Bichy después en 1965 confeccionó los famosos pacotillos con Rob Doid con Rob Doid y por aquel entonces nacía la firma Paco Rabanne bueno pues es una dura pérdida para la moda ese desde luego y ya bueno entre 1979 y 1988 la saga de perfumes firmada por Paco Rabanne alcanzó el éxito internacional de 1999 a 2009 dijo adiós a la alta costura y puso foco en otras disciplinas como la pintura pues sí en 1999 el nacimiento del perfume ultraviolet y después llegaron las conocidas ultraviolet man black sex black sex por él y one million pues bueno desde luego que mala noticia todas nuestras condolencias por supuesto y honor y homenaje a a Paco Rabanne luego también en cultura en este caso en la industria cinematográfica igual esto lo debe haber puesto junto a los premios feroz porque es una película pero bueno lo siento hablamos de de ocho apellidos marroquíes que va a ser la tercera entrega de la saga de ocho apellidos ocho apellidos vasco de 2014 ocho apellidos catalanes de 2015 y ahora ocho apellidos marroquíes se va a estrenar finalmente en diciembre de este año el consejero delegado de telecicocinema ha explicado que llevaban tiempo buscando la tercera entrega cuando le llegó la historia que en un principio iba a tener de hecho otro nombre la historia todo se ha dicho en este caso le iban a llamar casi familia cuando esperando el resultado final y sin embargo el gran trabajo de la dirección de Álvaro Fernández Armero un maestro de la academia de la comedia y la interpretación del nuevo elenco han confirmado con creces que estamos ante la heredera de la saga ha dicho Barrois que es Gislem Barrois consejero delegado de telecicocinema los datos que el guion bueno nos ha sido hecho junto a Boja Echevarría y Daniel Castro pero el crédito final de ocho apellidos marroquíes corresponde solo a este último según telecicocinema los datos que releva a Emilio Martínez Lázaro es el creador de la serie venganza y director de películas como Si yo fuera rico el juego de la verdad o Todo es mentira está rodada durante el pasado verano en localizaciones de Marruecos Cantabria y Madrid tras la trama del nuevo filme arranca cuando Carmen decide cumplir la última voluntad de José María su marido y patriarca de la familia recuperar el sardinete el primer pesquero de su flota que se encuentra anclado en un puerto marroquí su viaje de Cantabria Marruecos lo acompañarán su hija Begoña y el ex de esta Guillermo desesperado por recuperar su amor entre choques culturales descubrirán además el gran secreto de José María Amida que su otra hija bueno lo cierto es que esto bueno pues tiene todos los ingredientes para formar parte de la saga de 8 apellidos que ahora llega a su conviviente en trilogía y nada todo esto relacionado pues eso no con el hecho de tratar las diferencias culturales o los estereotipos de forma humorística no de una forma distinta esta película estará protagonizada por Julián López Michel Jenner María Ramos y también bueno estos señores así que nada enhorabuena a los que les guste la saga pues ya salen ahí la tienen y luego a mi parecer es una mala noticia por porque yo creo que lo que le están haciendo a Juan Carlos Rivero le están haciendo el Araquiri constantemente le están haciendo bueno pasarlas de Caín ahora Televisión Española ha anunciado que prescinde de Juan Carlos Rivero para las retransmisiones de la Selección Española pero bueno vamos a ver esto que es Juan Carlos Rivero yo lo conozco de toda la vida dando las retransmisiones de los partidos de España de toda la vida vamos a ver yo tengo 22 años de toda mi vida mejor dicho analando partidos de la Selección Española de hecho él lleva ya 31 años si no 32 trabajando en Radio Televisión Española y de hecho él se fue encargado de narrar los partidos del Mundial de Fútbol narró 18 de los 19 partidos que hay rectamente de Televisión Española recordemos que uno de ellos lo retransmitió Alicia Arevalo que además fue un hecho muy importante yo creo que todos debemos alegrarnos de ello fue la primera mujer en comentar un partido de fútbol de un Mundial aquí en España histórico así que nada será sustituido a partir de ahora por el periodista David Figueira quien estará acompañado precisamente de esta última de Alicia Arevalo para comentar los partidos de que retransmite Radio Televisión Española bueno Televisión Española mejor dicho precisamente dicen que uno de los motivos para apartar a Juan Carlos Rivero se trata de las polémicas que tuvo durante el Mundial aquellas en las que habló sobre un marroquí de que salían corriendo detrás del balón bueno cosas que no tienen mayor importancia y se ve que los de Radio Televisión Española han perdido la cabeza en quitado a un buen profesional como Juan Carlos Rivero la verdad es que para mí es una mala noticia y yo creo que deberían de rectificar y nada todo lo hacen por su propio interés espero que Radio Televisión Española si algún día cambia el mando en Radio Televisión Española haga una buena reforma en la Radio Televisión Pública y haga una Radio Televisión Pública verdaderamente neutral y que los profesionales de verdad tienen su espacio no como estamos viendo y que no lleguen allí gente por su ideología que es lo que está pasando dicho también que esto que yo estoy pidiendo es un imposible porque aquí en España la Televisión Pública es la televisión del gobierno es la televisión típica de Popacazón del gobierno no lo digo solo por Televisión Española lo digo por todas las televisiones y radios públicas que hay en España es un desastre y la verdad es que es una pena que el sistema público de radiodifusión esté así es una verdadera lástima recordemos que él fue muy especial este mundial para la Radio Televisión Española ya que él bueno que mejor dicho que Radio Televisión Española hacía 24 años que no tenía los derechos del mundial no los tenía desde Francia 98 y también recordemos que Radio Televisión Española va bueno Televisión Española la radio no hace falta decirlo porque la radio lo va siempre Televisión Española va a dar también los partidos de la Eurocopa del año 2024 no del año que viene Juan Carlos Olivero de 61 años ha cubierto múltiples acontecimientos entre los que sobresalen tres mundiales cuatro Eurocopas y cinco Juegos Olímpicos que no es poco además de haber presentado programas como el histórico Estudio Estadio su sustituto David Figueira es un periodista gallego afincado en Barcelona que creció en la siempre fructífera cantera de Radio Nacional de España en donde entre otros eventos fue narrador del mundial de MotoGP desde ahí dio el salto a la televisión española donde ha desarrollado numerosas funciones desde ser narrador voz habitual del fútbol femenino a presentador ya ha sido la cara de los protagonistas especiales de los Juegos Olímpicos de Río y Tokio así como del mundial de Qatar y luego noticia que ha sorprendido ha sido la dimisión de Marcial Cucereya como director de 7NN que además era un fichaje bendecido por Marcos de Quinto lo cierto es que la incorporación ahora va a ser Quintela parece que le va a sustituir no por lo menos parece Fernando Quintela que le va a sustituir el caso es que Marcial Cucereya ha anunciado que se marcha para desarrollar nuevos proyectos profesionales y que es una inesperada salida ya que el murciano desde Cartagena ha anunciado en sus redes sociales que tras ser uno de los fundadores y promotores de esta televisión que es una televisión alternativa dicen que dicen que bueno ha sido el motivo de su salida según ha sabido que el diario podría haber sido la incorporación del periodista Fernando Quintela como nuevo director general y con quien Cucereya mantiene una pésima relación una decisión tomada por los principales accionistas de 7NN los hermanos José Ángel y Jaime Alonso García Marcos de Quinto y Marcos de Quinto a las espaldas de los directivos Fernando Paz Gonzalo Altozano y el propio Cucereya que causó la salida fulminante de hasta ahora director de la cadena y de hecho ha dado el siguiente mensaje dice este año será el año más importante para España y yo siempre estaré en la primera línea no sé si realmente lo está diciendo porque por las elecciones se estima muchas personas que igual a la salida de Marcos de Quinto sea para desarrollar algún puesto de responsabilidad o ser candidato en alguna por diputado o por voz es lo más probable aunque dice solamente que es para otros proyectos profesionales la carta dice así quiero comunicaros que decidí decidido abandonar el proyecto de 7NN con vistas a desarrollar nuevos proyectos profesionales de los que ya iré informando por eso he presentado hoy mi dimisión como directivo de la cadena al consejo de administración de 7NN 7NN es la cadena de televisión alternativa y hasta ahora el proyecto más ilusionante de mi vida con el mejor equipo que un profesional puede soñar me ha permitido ayudar a lanzar la cadena con más proyección de actualidad a la vez que he podido compatibilizarlo con mi implicación personal y vocacional en la batalla cultural y la participación política en la lucha por el bien común este amor al servicio de España y a mis valores es lo que marcará mis proyectos futuros muy ilusionantes y que emprendo con las mismas ganas con las que empecé el proyecto de la alternativa hay que decir que aquí habla de la lucha por el bien común y bien común en mayúscula según ha dejado deslizar Juan Francisco la mata en la hemeroteca del buitre este bien común podría ser una referencia clara y explícita a la organización el bien común cuya rama tiene el yunque que es una organización financiada que dice Federico Gimérez los Santos que es una secta que es una organización secreta católica mexicana bueno sin embargo ellos desmienten total cualquier cosa que tenga que ver con el yunque que ellos dicen no decía María Durán es que no sabemos este señor dice el yunque como si supiéramos lo que es el yunque uy el yunque el yunque y el martillo no son no son eso el yunque y el martillo son los los huesos yunque y martillo martillo huesos el martillo y el yunque son la táctica la táctica de martillo y el yunque es una táctica militar que implica el uso de dos fuerzas primarias una inmoviliza a un enemigo y otra que aplasta o derrota al oponente con una maniobra de cerco ah que son yunque martillo y estribo esos son son los huesos de la oreja pues mal valdría el 7N ser una radio si están financiados por el yunque lo que sea porque el yunque es un hueso de la oreja pero bueno esto no está confirmado de todas formas y lo que sigue es cierto es curioso esta cadena de televisión que precisamente lo dijo también Juan Francisco Lamata dijo que que esta cadena de televisión que justamente Marcea Cucereya ha dimitido cuando Federico Jiménez de los Santos sacaba informaciones sobre su presunta no sobre su presunta relaciones bueno el caso que es una cosa curiosa este canal apenas tiene publicidad pues no decir ninguna algo tiene porque yo lo he visto de vez en cuando y tienen galería de coleccionista y negocios locales de Madrid pero me llama la atención me llama la atención que con tan poquísima publicidad se financia son capaces de estar con la última tecnología de mejorar siempre medios técnicos el dinero de algún sitio que tiene que vender y Marcea Cucereya si tuviera todo este dinero sería millonario no sé yo si lo habría invertido en televisión pero bueno si su vocación en el periodismo no hay nada más que decir ahora hablamos de cuéntame cómo pasó porque se ha anunciado que Ricardo Gómez va a regresar a la serie para despedirse Televisión Española ha planificado cómo cerrará definitivamente su mítica serie a mi juicio un error pero bueno tras 23 años en la 1 y más de 400 capítulos divididos en 23 temporadas en este caso se comenta efectivamente que se ambientará en fechas navideñas para emitirse precisamente en las navidades de este año 2022 esto da dice que en la novela se ambientarán en los últimos meses de 1994 aunque también habrá saltos hacia el año 2023 que van a hacer como condiciones en 2020 no en 2021 ¿verdad? con la pandemia que antes no alcantarán morirán en 2021 a mi primero me parece el final de la serie me parece una mierda y lo digo así de claro una mierda ¿por qué? ¿por qué? porque esta serie se va a quedar en el año 94 y no va a tener continuidad si fuera a tener continuidad lo lógico final de temporada 94 entre 95 también me parece una vaga estrategia electoral saben que en el año 95 se celebraron elecciones autonómicas en las que arrasó el PP y locales también en las que arrasó el PP y en el año 96 se irán las elecciones nacionales ¿qué casualidad? no justamente se para la serie antes de dos hechos de la historia de España el más reciente que van en contra del Partido Socialista que es quien gobierna y que es quien controla y dirige Radio Televisión Española ¿qué casualidad? ¿no? ¿qué casualidad? bueno sabemos que esto en realidad es del grupo Ganga pero es cierto que Radio Televisión Española se va a reunir con el grupo Ganga así me parece una mierda absolutamente de final de argumento de la serie ¿por qué me digo? me parece una mierda porque cuéntame pues debería seguir contando la historia de España ¿vale? Radio Televisión Española es un servicio público público no es privado es público y no debería depender de las audiencias y cuéntame cómo pasó es verdad que tiene muchos fallos la serie no fallos históricos no fallos de de lo que sea argumento y cosas una cota disparatada pero si es verdad que cuenta la historia de España y como Radio Televisión Española que es pública pública no debería de import no debería de importarle la audiencia debería mantener esta serie aunque la hubiera poca gente porque lo importante lo importante es contar la historia de España lo llevan haciendo desde el año verdad desde el año 68 1968 y ahora pues se va a terminar en los 24 una mierda absolutamente una mierda y un error error absoluto al igual que es otro error que había guiado Juan Carlos Rivero pero esa es mi opinión que mi opinión no tiene por qué ser la opinión de todo el mundo pero solo digo eso y ahora vamos a tener que dar una mala noticia tenemos que hablar de una mala noticia se trata de la muerte de Sandra Carmona es una periodista que estaba que había trabajado en la TVR la televisión de La Rioja y también había desarrollado casi toda su vida profesional ahí también el diario La Rioja y que esto fue todo hasta 2020 cuando se hizo cargo de la comunicación de salud del gobierno riojano era efectivamente el departamento de comunicación de la consejería de salud del gobierno de La Rioja cargo al que llegó allí en octubre de 2020 recordemos ella era de Calahorra en La Rioja el 5 de junio de 1980 el caso es que bueno lo cierto es que empezó un punto de radio Calahorra una carrera profesional que prosiguió poco después como redactora presentadora de informativos en TVR tras una breve etapa en Antena 3 la Calaguitana regresó a su casa a televisión regional y desde 1900 perdón desde noviembre de 2019 también se integró en la plantilla de fin de semana del diario La Rioja su último reportaje sobre el retorno a la normalidad de los rodajes cinematográficos publicado el 21 de septiembre de 2020 bajo el título fuera mascarillas y acción le sirvió para decir adiós a los lectores para incorporarse el 1 de octubre de ese año a la consejería de salud y así las riendas de la comunicación de la cartera en un momento crítico debido a la pandemia de COVID-19 es madre de una niña aitana de 13 años y de un niño Cristian de 6 Sandra Carmona se ganó con su profesionalidad y su alegría el respeto y la admiración de todos aquellos que tuvieron la suerte de coincidir con ella la noticia de su muerte súbita mientras dormía provocó un aluvión de mensajes de condolencia en las redes sociales de familiares amigos compañeros de profesión representantes de los colectivos sanitarios y miembros del gobierno de La Rioja con su presidente Cochandreu al frente verdaderamente es una mala noticia también lamentamos la pérdida de una compañera periodista y lógicamente es una mala noticia y deseamos que que bueno descanse en paz y un abrazo a la profesión y a los compañeros de trabajo de de Sandra Carmona y hablamos también de derechos televisivos si es que una hueva americana de fútbol ha dejado Movistar Plus sin San Isidro y el resto de grandes ferias taurinas ha sido un hack de los derechos audiovisuales de los toros ya que Telefónica va a tener que dejar de emitir las ferias de San Isidro Málaga o Sevilla una especie de dazón americano One Gold ha irrumpido por los derechos televisivos de las grandes plazas españolas y la OTT alemana ha llegado a un acuerdo con los propietarios de los ruedos para gestionar los próximos tres años de distintas ferias la empresa estadounidense con un consejero delegado alemán ha creado un canal One Toro en el que se emitirán las distintas corridas a lo largo de la temporada sin embargo ya han dicho que en el canal Toros van a seguir ofreciendo ferias y bueno y programación 24 horas al día 7 días a la semana contenido de calidad se desconoce si al igual que pasó con Dazón Telefónica puede llegar a un acuerdo con One Toro para incorporarlo en su programación hace unos años era inimaginable que una plataforma pudiera adquirir contenido y emitirlo a través de su plataforma pero las reglas han cambiado y no podemos descartar nada en un futuro señalan las mismas voces bueno el nuevo medio llevará la denominación de Mundo Toro TV y aspira a conectar a los aficionados y públicos de todos los continentes con el mundo de los toros de una forma nunca antes vista la autoauromaquia será accesible en todo el mundo y poderá ser vista en ordenadores teléfonos tablets y televisores que cuenten con acceso a internet así que nada bueno también Telemadrid sí que seguirá dando las corridas ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha llegado a un acuerdo con One Toro para emitir 14 corridas de San Isidro en principio la cadena madrileña y la OTT ofrecerán las corridas de manera simultánea el festejo se celebrará desde mayo al 4 de junio y contará con 3 días de descansos de por medio se compone de 23 jornadas 18 corridas de toros 3 no villadas y 2 de rejones cifra la que el ciclo madrileño no se reducía desde 1990 y sí por cierto es también que el ministro IZ ha tenido que rectificar y ha anunciado que el bono cultural también se podrá emplear para comprar entradas para ir a ver a los toros así que los taurinos van a estar de enhorabuena por otro lado también van a estar de enhorabuena los valencianos porque Compromís ha anunciado bueno mejor dicho ha propuesto poner en marcha el segundo canal de radio de Apunt dedicado a música y cultura valenciana bueno ya que estaban de enhorabuena pero la programación a simple vista bueno pues podrá interesar a unos y a otros pero bueno el grupo parlamentario de Compromís y las cortes ha presentado una proposición de ley de urgencia para instalar al consejo rector y a la dirección general de Apunt media a iniciar este ejercicio de las emisiones de un segundo canal de radio dedicado a la música y cultura valencianas los diputados de Compromís Mónica Álvaro y Josep Nadal autores de la iniciativa han explicado a través de un comunicado que la ley de 2016 con la que se puso en marcha de nuevo a la radio televisión pública valenciana contempla en su artículo 33B la creación de un canal específico de música en radio así han precisado que sería un canal temático con una programación dedicada básicamente a la promoción de la música y la cultura de producción valenciana en el que también puede incluirse programación informativa y han apuntado que la oferta musical cantada tendrá que contener mínimo un 50% de canciones interpretadas en valenciano claro que para eso está la emisora los representantes de Compromís han destacado que 7 años después esto continúa sin aplicarse y han señalado que en repetidas ocasiones desde esta coalición política se ha exigido el cumplimiento de la ley y se ha incidido en la necesidad de un canal de radio temático bueno en fin esto dice que incluso el problema parece financiero más que técnico puesto que el extinto canal no si tenía un otro canal que hoy no está operativo no se ha efectuado un análisis riguroso sobre el coste de poner en marcha un segundo canal temático dedicado a la cultura y a la música en apunt media agregado y bueno hablábamos también antes de Telemadrid y es que van a estrenar el nuevo talent musical la 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 con Silvia Hato Ricky Merino como presentadores Hipote Castillo Rosa López Daniel Díguez y David Sancho como jurado esto bueno ya se ha estrenado esto fue el pasado bueno martes día 24 de enero se estrenó a las 22 horas y 30 minutos el talent musical madrileño que busca la mejor voz de Madrid y en este caso van a disfrutar de música y talento de los concursantes y bueno pues nada eso es dicen nada que pues eso es en deportes teníamos que arrancar con una noticia de última hora se trata del fallecimiento de Marcos Alonso pero hablamos de Marcos Alonso no el futbolista actual que está en activo no nos referimos a ese Marcos Alonso nos referimos al padre de este ¿de acuerdo? para saber diferenciarlo de hecho vamos a ampliar información muere Marcos Alonso Peña a los 63 años es jugador del Barcelona víctima de un cáncer en este caso es hijo de Marquitos campeón de las primeras cinco copas de Europa del Real Madrid y padre de Marcos Alonso actual jugador de Barcelona falleció este jueves tras una larga enfermedad se trata en este caso bueno Marquitos era Marcos Alonso Marquitos Marcos Alonso y más Marquitos en la mitología del Real Madrid y avanzar hacia su hijo Marcos Alonso Mendoza hoy jugador de Barcelona ha cambiado de rival parece los tres con su con sanguinidad interrumpida en su notoriedad hereditaria forma la estirpe más destacada de nuestro fútbol todos internacionales todos en equipos punteros todos marcos sobre marcos en la gran historia del balón en España Marquitos se lo fue en marzo de 2012 a los 72 años su hijo en este febrero víctima del cáncer a los 63 no se parecía sobre el césped Marquitos era un defensa alto para su época duro fuerte expeditivo su hijo también nacido en Santander un extremo izquierdo sujeto al instinto y la inspiración se jugó por la derecha con su ocasión de interior un driblador extraordinario veloz imprevisible un virguero con la pelota en los pies mi hijo hace cosas que yo no podía ni imaginar repetía Marquitos que marcos no fuese jugador y jugador en el Real Madrid es difícil de explicar y remite algunos de los misterios del fútbol naturalmente siendo hijo de quien era y viviendo en la capital entró a los infantiles y juveniles del Real Madrid pero no dio el salto y se marchó al Racing de Santander y allí Nando Yosu le hizo debutar Marcos aún no tenía ni 18 años destaca irresistiblemente haber una cierta polémica en el seno madridista entre quienes lamentan y se acusan de haberle dejado escapar y a aquellos que sostienen que el chico ha sacado de repente a flote unas cualidades poco menos que invisibles antes también estuvo en el Atlético de Madrid de acuerdo y del Real Madrid pasó al Barcelona en 1982 donde se mantuvo hasta 1987 contribuyendo a la adopción de obtención de 5 títulos entre ellos una liga y una copa del rey y también marcó el último gol en el último minuto del gol del triunfo de Afrugrana frente al Real Madrid bueno pues desde luego que es una mala noticia y también tengo aquí las controlencias y el pésame a sus familiares y amigos porque sabemos que esto es un momento duro por supuesto mundial de clubes vamos a ver esta tarde juega el Al-Ali contra el Flamengo a las 16.30 se podrá 20 de 5 si no me equivoco al igual que el Real Madrid al Ligal esta noche a las 20 horas bueno pues en este caso es curioso lo que ha pasado porque como se llama este Arturo Vidal el que estaba en el Barcelona se había recochineado diciendo que el Real Madrid pues iba a jugar contra ellos en la final y que él le iba a marcar una somantada de goles bueno lo cierto es que al final Arturo Vidal ha sido eliminado de la semifinal y no ha llegado a la final a la cual sí que ha llegado el Real Madrid por lo tanto el que tiene boca sí boca pero eso lo hizo como un acto de chulería que no se puede permitir y la verdad es que bueno tiene su merecido por lo que dijo el Flamengo bueno resultados esa es la primera ronda al Alí 3 a Ula City 0 segunda ronda Huaybat AC 1 al Ilal 1 ganó el Ilal 3 5 los penaltis y el 6 Seattle Rounders 0 al Alí 1 semifinal el Flamengo 2 al Ilal 3 al Alí 1 Real Madrid 4 y el partido por tercer puesto y la final ya las hemos comentado bueno la serie A atención porque aquí pocos no se andan con chiquitas sancionan a la Juventus con 15 puntos por el caso Plusvalías a cumplir en la presente temporada de fútbol se lee en el comunicado de la Federación Italiana del Fútbol se trata de un golpe para la Juventus que en la cual la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol había pedido 9 puntos de sanción para el equipo Bianconero por el caso Plusvalías pero la sanción del Tribunal Federal de Apelaciones ha ido más allá y ha decidido que sean 15 puntos de los que se vayan a sancionar y de todos modos el club ahora intentará recurrir al CONI se sanciona a la Juventus con 15 puntos de penalización a cumplir en la presente temporada de fútbol se lee en el comunicado oficial de la FIG sin estos puntos la Juventus se quedaría con 22 empatada en mitad de tabla con Bolonia y Empoli fuera de los puestos que dan acceso a las competiciones europeas pero con 13 puntos de margen sobre el descenso el castigo llega tras un caso en el que se acusaba a la Juventus además de otros clubes de aumentar el valor del mercado de los futbolistas para generar mayores ingresos en sus traspasos para lograr una plusvalía ficticia de esta forma se podrían reducir pérdidas no recapitalizar y reformar el equipo bueno también se han impuesto sanciones a los directivos el Tribunal Federal de las Operaciones también impuso fuertes sanciones a los directivos de la Juventus dos años y medio para Paratici dos años para Arriba Bene y Andrea Agnelli y un año y cuatro meses para Cherubini y ocho meses para Nedved Garimberti Bellano Benier Hux Madi Lungo y Don Caglio estas son sanciones son sanciones extendidas a UEFA y FIFA por lo que afectaría a Paratici en la Premier en caso de que se marchara la Sosocorte confirmó la absolución de los otros ocho clubes involucrados Sampodia Pro Bercelli Genoa Genoa mejor dicho Parma Pisa Empoli Novara y Pescara y sus respectivos directivos y gerentes se lee en el comunicado de la FIG la fiscal Giuseppe Cine fue el encargado de proceder con la petición de sanciones para los clubes y personas involucradas y luego atención atención también con la noticia bombazo la Premier League acusa a Manchester City de saltarse el fair play financiero de saltarse en efecto el fair play financiero equipo inglés propiedad de Abu Dhabi ha sido acusado de más de 100 supuestos incumplimientos por vulnerar las reglas económicas de la Premier League los patrocinios artificiales inflados en el punto de mira efectivamente esto es lo que ha sucedido la interminable investigación durante más de 4 años por parte de la Premier League ya tiene respuesta la competición ha encontrado indicios de que en Manchester City se saltó el fair play financiero en repetidas ocasiones desde que Abu Dhabi compase el club inglés en 2008 los cargos compenden un periodo de tiempo que va desde septiembre de 2009 hasta el final de la temporada 2017-2017 donde el club de la Premier League ha sido uno de los más activos en el mercado de fichajes y ha ganado tres títulos de la Premier League una FA Cup y tres Carabao Cups los petrodólares han sido claves para instalar su dominio en la competición ligera y alcanzar la final de la Champions League que perdió con el Chelsea en 2021 ahora la competición ingresa pone la lupa sobre los ingresos recibidos a través de los patrocinadores durante nueve temporadas y acusa al club de más de cien puestos presuntos incumplimientos de las reglas financieras además la Premier League afirma que el club no ha facilitado la información económica requerida por la patronal desde que se lanzara la investigación en especial sobre sus presupuestos incluyendo los contratos de patrocinio y los costes operativos derecen documentos a través de sus canales oficiales bueno de hecho dicen que el City ya se escapó de la UEFA que bueno que nada nada más nada más dicho esto hemos dicho Javier Tebas el presidente de la Liga se ha quedado sorprendido dice que el caso Manchester es increíble que la Premier League haya tardado años en enterarse pues si lo cierto es que ha tardado años luego atención se comentó en su momento pero no se había dicho en este programa Gareth Bale se retira del fútbol a los 33 años y medio año después de haber fichado por los ángeles de la MLS el ex madridista Gareth Bale anuncia su retirada del fútbol recordemos que lo ha hecho a través de las redes sociales en un comunicado para explicar su decisión y hacer varios agradecimientos lo curioso es que lo ha hecho en mitad de la temporada parece que no tenía ganas de continuar más parece y nada ha sido un hombre clave y decisivo para muchos éxitos de los equipos en los cuales ha jugado por ejemplo en el Real Madrid en el que estuvo entre 2013 y 2020 ese año fue cedido ya se fue en 2022 bueno a pesar de que no se le puede considerar como uno de los mejores jugadores sí que ha sido un hombre clave y decisivo para muchos éxitos de los equipos en los que ha jugado por ejemplo marcó un gol en la final de la décima del Real Madrid en 2014 contra el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League un golazo contra el FC Barcelona en la final de la Copa del Rey de aquel mismo curso o un doblete con la Chilena incluida en la final de la máxima competición continental de 2018 contra el Liverpool es verdad que su etapa de los golos blancos no acabó de la mejor manera pero no deja de ser una de las figuras más importantes del Madrid contemporáneo el de las tres Champions consecutivas con el Tottenham tuvo un papel trascendental en la Champions de la temporada 2020 2010 2011 perdón guiando a los Spurs a los cuartos de final de la competición y contra pronóstico y dedicándose a conocer al público europeo finalmente en clave de selecciones ha liderado la selección ingalesa hasta su primera Eurocopa la de 2016 su primera Eurocopa en la que participó firmando una actuación memorable al lograr las semifinales después de la de 2020 y también al primer mundial de los británicos en 64 años dice que quiere dar las gracias al Southampton al Tottenham al Real Madrid y finalmente al Los Ángeles a sus entrenadores al staff a los compañeros de equipo a los aficionados a los agentes y a sus increíbles amigos y familiares el impacto que han tenido es inconmensurable y él nació en Cardiff en Gales la capital de Gales en 1989 y debutó ya en el Southampton con solo 16 años y sí de hecho lo fichó por un tapazo millonario en 2013 seguramente sea una de las noticias más comentadas ¿no? en aquel entonces pero bueno tenemos que hablar también porque Isco ha habido un fichaje frustrado en efecto esto ha ocurrido cuando el malagueño iba a iba a jugar iba a fichar por el Unión Berlín pero finalmente lo descartó en el último segundo no sabemos si a la hora de realizar el reconocimiento médico vio algo que no estaba de todo correcto lo cierto es que la franquicia de Red Bull provocó a su gran rival haciendo referencia al paso atrás en el fichaje del malagueño como por ejemplo el RB Leipzig en este caso lo cierto es que no solamente le colocan en el como hemos dicho en el Leipzig también dicen que está cerca del Conjaspor de Turquía y y y bueno dice que hay incluso un equipo de la Liga Española que lo quiere hasta final de temporada se sabe cuál es por cierto se sabe cuál es para el Valencia el Valencia dice que podría querrer a Isco porque él se había puesto una imagen jugando en el Málaga pero está claro que en el Málaga no va a poder jugar por términos económicos porque el Málaga está en una situación crítica y no puede permitirse pagar a un jugador futbolista como Isco pero de verdad yo creo que Isco debería de tener más patriotismo malagueño y decir mira renuncio a mi sueldo o me pago algo poquito que sé que el Málaga va a ser bien recibido así que renuncio a mi sueldo me hago que cobrar poquito para así yo poder jugar y salvar a mi equipo pero si es que no los futbolistas son muy agaparadores y quieren todo dinero no quieren más cosas bueno y no quieren renunciar un poco que con menos se vive más pero bueno también hablamos de Valencia también porque un periodista a la Ijun Chang a propietarios del Valencia le han dicho le han pisoteado el escudo de nuestros abuelos dedíquense a la petanca resulta que la gestión del Valencia está siendo mala en la liga en términos de nivel institucional y también en fichajes en el caso en Valencia se encuentra tan solo un punto por encima del descenso está en la parte baja de la tabla y la afición y los periodistas no le permiten eso he de reconocer que he escuchado las preguntas que han hecho los periodistas y el tono en el que se lo han hecho y parecía que era más bien una pregunta de abonados o de socios del Valencia porque eran preguntas que un periodista el tono que se usó y el lenguaje que se empleó no parecen típicas de un periodista incluso un periodista llegó a tutear a tratar de tú a la propia presidenta de Valencia es decir como tú que te crees por qué no te vas ya de una vez cosas así vamos es increíble vamos la afición ya no les cree por qué quieren continuar vamos de hecho eso le dicen que no fue un asunto de fichaje la marcha de Gattuso Gattuso fue muy directo y honesto con nosotros pidió una reunión el domingo para compartir conmigo su versión sincera pero no tuvo nada que ver con los fichajes el caso es que de momento han puesto a Salvador González Boro como entrenador provisional dice que el himno tiene la intención de vender el club que no le ha dejado de interesar Valencia y que sigue comprometida con lo que demuestran los 35 millones de euros que ha invertido para esa temporada para un equipo de primera puede ser poco hemos de decir también que dice que no sale que son gente que no salen a correr ante los retos bueno iba a decir que lo mismo podría decir el Málaga que el Málaga está peor todavía que el Valencia así que el Valencia de Asia que peor está el Málaga y el Málaga tiene el administrador judicial no tiene ni presidente que es un desastre es un desastre pero bueno Supercopa femenina finalmente la ganó el Barcelona la Real Sociedad con los goles en este caso de dos goles de Aitana Bonmartie uno en minuto 13 otro en minuto 47 y un tercer gol de Asisat Osho Aila en el minuto 90 añadido 7 bueno pues nada esto es lo que ha ocurrido ganó el Barcelona la Real Sociedad 0-3 y luego atención escándalo en la Copa de la Reina hablábamos de la Supercopa de España femenina en la Copa de la Reina el Barcelona y el Sevilla han sido descalificados de la Copa por alineación indebida a mi juicio yo creo que esto va a dar más igual a la competición porque el Barcelona femenino lo domina todo así que bueno por lo menos para el fútbol femenino para el ejercicio del fútbol femenino y la igualdad va a ser bueno por lo menos pero bueno es verdad que estas cosas no deberían pasar alineación indebida ya pasó con Cherisev con el Real Madrid en el año no sé si fue en 2015 aproximadamente 2015 creo que sería en la Copa del Rey cuando jugaron contra el Cádiz fue bueno el juez de competición falla a favor de Osasone Villano y ahora que salvo que prospera el recurso del club Oceungrana estarán en cuarto de final y esto con que jugadoras ha sido si se puede saber así la alineación debida de Jace Ferreira y Nagore Calderón respectivamente tras las denuncias dispuestas por Osasone y Villarreal entendemos Jace Ferreira de Barcelona entendemos que es y Nagore Calderón de Sevilla bien pues eso fue en partidos que se jugaron y nada dice que Barcelona recurrirá pero en Sevilla no y nada de hecho que iba a decir ah bueno así el Barcelona golea en el Sadar liderado por Bruna Vilamala bueno pues este partido se dio el 10 de enero el 10 de enero y el partido de Sevilla se jugó el Villarreal 0 Sevilla 1 se jugó el también el 10 de enero pues nada si le han hecho las cosas mal que tengan su merecido y luego tenemos también la jornada 5 de la Copa de la Reina bueno se va a jugar en marzo ya iré muy informando de cuando se acerquen los equipos que las van a jugar el Alhama el Granadilla el Granada el Atlético el Los Nasones el Atlético el Villarreal y el Real Madrid en la Copa del Rey del Baloncesto tenemos partidos la semana que viene que iba a entrar el 16 de febrero el Real Madrid Valencia a las 18.30 el mismo día a las 21.30 el Barcelona la Unicaja y un día después el 17 de febrero a las 18.30 el Caja bueno el CB Club Baloncesto Canarias perdón contra el Gran Canaria duelo regional y a las 21.30 el Juventud Vasconia por otro lado vamos a hablar de LeBron James que ha conseguido el récord de puntos de la NBA algo histórico estaba jugando en un partido con los Ángeles Lakers contra el Oklahoma City Thunder bueno que era quien mandaba los cánones el imponente dominante mayúsculo el Rey tocó el fomento de la NBA su tiro desde la media distancia buscando postear en una marca de la casa de toda su carrera deportiva Eterno LeBron para un registro imposible de hecho hay que decir que todo el mundo estaba grabando con su teléfono móvil este momento histórico pero el propio director de Nike no me equivoco que era de la marca que viste las camisetas de los Ángeles Lakers lo vio con sus propios ojos lo cual está muy bien no todo hay que grabarlo hay cosas que si ya lo grabas la televisión para que tienes que grabarlo tú lo vio con sus propios ojos y yo la verdad es que defiendo mucho así el líder de Nike han sido 38.390 puntos los que ha logrado LeBron James haciendo historia superando en este caso los 38.387 de Karim Abdul-Jabbar tras una carrera en la que ha anotado más de 40 puntos a todos los equipos y con los 61 ante los Hornets como récord recordemos que LeBron James lleva 20 años en la NBA 20 temporadas y nada lo cierto es que a pesar de todo no terminó todo bien porque su equipo los Ángeles Lakers acabaron perdiendo el partido pero bueno no pasa nada en el abierto de Australia ganó Djokovic no fue ninguna sorpresa después de su regreso tras recordemos que el año pasado no pudo participar debido a que no estaba vacunado y no se quería vacunar tras el cambio de normativa ya puede participar sin vacunarse y ganó sin muchas dificultades a Chichipas en un partido que terminó 3-6 6-7 y 6-7 también para Djokovic esto pasó en el masculino en el individual femenino ganó la bielorrusa Sabalenka a la kazaja Ribaquina en el doble masculino ganaron Jason Kugler y Rinki Hikata los dos australianos el doble femenino lo han ganado las checas Krejcikova y Siniakova y por último el doble mixto lo han ganado los brasileños Rafael Matos y Luisa Stefani y luego problemas en el equipo INEOS de ciclismo tras elegir a Omar Fraile para que se le represente con la bandera vasca y no la española alguien que no entienda de banderas va a ver ahí a los ciclistas del equipo INEOS que van a jugar van a participar en la vuelta de la Comunidad Valenciana y se van a encontrar ahí con Omar Fraile que dicen contra Omar Fraile es británico porque tienen la misma bandera que la de George John Hart que es británico lo que pasa que hay que ver a Omar Fraile que es británico se le ha dispintado la bandera porque es que aparece unos colones verde rojo y blanco y no querido amigo no es que se le haya dispintado la bandera al Reino Unido es la bandera de Omar Fraile es la bandera de la Mascongada de esa región del norte de España en la cual todos los vascos son españoles españoles lo serán siempre hasta que se mueran aunque no quieran reconocerlo al igual que los catalanes serán siempre españoles hasta que se mueran bueno pues lo cierto es que hay tres españoles Castro Viejo Omar Fraile y Rodríguez Rodríguez se ha puesto la bandera de España Castro Viejo se ha preferido poner la bandera del equipo Ineos Grina Daiders una bandera que no sabe Barbeno igual no se siente representado por los españoles pero lo cierto es que Omar Fraile se ha puesto la bandera de las Mascongadas entendemos que porque no se siente español solo se siente vasco y la verdad es que me parece una cosa muy fea muy fea porque además no tiene coherencia al equipo si ponen la bandera de las nacionalidades y los países ponen la bandera de los países podrás decir si es que el país vasco el país vasco no es nombre de la región incluso toda la vida ha sido Vascon Gagas lo cierto es que es incoherente porque si uno si uno es se pone a decir el bandera por países es por países no por regiones de los países y lo cierto es que Omar Fraile es español español lo será hasta que se muera espero que sea dentro de muchos años porque le deseamos por supuesto una larga vida digo que espero que sea porque todos tenemos que morir ojalá que no se muera pero es que yo me puedo morir y vosotros que me estáis gustando también tarde o temprano que espero que sea más tarde lógicamente bueno tenemos aquí entonces esto es lo que ha ocurrido y nada una falta de respeto la verdad y lo peor también que el equipo Ineos permita eso hablamos también porque atención ha sido confirmada la colaboración de Red Bull con Ford esto ha sido en Fórmula 1 ya se van a asociar oficialmente a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1 esto se anunció después de que Ford anunciara anteriormente que volver a la Fórmula 1 en este caso se esperaba que Red Bull anunciara el mismo día que se asociaría con la marca automovilística estadounidense a partir de 2026 y dice que es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en la historia del automovilismo de Ford que empezó cuando su bisabuelo ganó una carrera dijo el presidente del consejo de administración Bill Ford junto con el campeón mundial Oracle Red Bull Racing Ford vuelve a la cima del deporte y aporta una larga tradición de innovación sostenibilidad y electrificación a uno de los escenarios más visibles del mundo decir también que la FIA ha abierto el proceso para la inscripción de los dos nuevos equipos de Fórmula 1 la FIA ha confirmado la apertura de un proceso en el que los interesados podrán presentar sus institutos de acceso a la Fórmula 1 con los nuevos equipos lo que pasa que eso recordemos que sería para ampliar el número de escuderías de las 10 actuales a las 12 cierto que hasta el 2026 me parece no está previsto aumentar el número de equipos a más de 12 es decir hasta el 2025 el número de equipos está limitado a 12 el caso es que ya han aprendido de las anteriores experiencias con con Caterham y con HRT que era Hispania Racing Team y el caso es que bueno van a llamar que haya un aval que haya un abono de dinero previo y esto podría precisamente interesarle por ejemplo a Mario Andretti que tenía pensado entrar con su equipo que fundaría la Fórmula 1 y también con Pantera a EC1 Team así como las escuderías que han mantenido sus intenciones en privado tendrán que desarrollar y presentar sus planes completos ante la FIA se espera que el proceso dura hasta el 30 de abril y cualquier decisión sobre los futuros equipos se dé a conocer antes del 30 de junio lo cierto también es que bueno pues Saudi también está muy interesada en la categoría que ha dicho que entrará en la categoría en 2026 más asuntos es que Llega el gran premio de Arabia Saudita seguirá albergando ese gran premio de este país en Fórmula 1 hasta el año 2027 y albergará la prueba del campeonato hasta que se termine de construir el de Kidilla localización a la que se trasladará en un futuro luego atención porque Nick Debris se enfrenta a una demanda tras convertirse en piloto de Fórmula 1 el sueño del holandés de saltar a la máxima categoría del automovilismo se ha convertido en una pesadilla al ser demandado en Amsterdam la temporada 2023 de Fórmula 1 ha estado cargada ya está cargada de polémicas y eso que ni siquiera acaba de empezar de forma oficial todavía había menos de un mes que desafortunadamente ha sido demandado por no haber pagado una deuda de varios miles de euros que adquirió en 2018 se trata de Nick Debris el nuevo piloto de Alfa Tauri y el sustituto en esta escudería del francés Gasly de acuerdo a medios especializados un empresario mobiliario llamado Geron Shortors le facilitó a Debris 250.000 euros para que se pudiera capitalizar y continuar con su carrera en la Fórmula 2 este préstamo causaría un interés anual del 3% mismo que debía ser cubierto por el piloto neerlandés sin embargo había una cláusula adicional que estipulaba que en caso de que Nick Debris se convirtiera en piloto de Fórmula 1 en 2022 estaba obligado a entregar la mitad de su sueldo y es importante recordar que Debris llegó oficialmente a 2023 a la Fórmula 1 tras ser fichado por Alfa Tauri por lo que en resumidas cuentas la cláusula de este acuerdo debería quedar cancelada sin embargo dos intervenciones del neerlandés en la máxima categoría del fútbol automovilístico probablemente sean las que lo estén poniendo en aprietos y bueno muestro lo que ha pasado el piloto de 27 años le tuvo la oportunidad de estar antes en el Gran Circo sustituyendo a Alex Albon de Williams en el Gran Premio de Italia logrando precisamente precisamente logrando un puesto dentro de los puntos y Nick Debris también corrió la sesión de práctica libres con la escudería Mercedes en el Gran Premio de Francia pues sí vaya que sí luego más cosas John Ram ha ganado el American Express igual a Seve Barresteros el de Barrica enlaza la segunda victoria de 2023 y suma ya nueve títulos en el PGA Tour como el malogrado genio en este caso bueno pues nada se insulta que nada dice que es una versión de su juego que Ram quiso poner orden desde su inicio el inicio soltó dos webs fabulosos sobre todo el del 8 2 con un palmo y anotó dos bits con este ataque arranque parecía que iba a gobernar en la quinta con un puño de hierro pero esta vez encontró mucha respuesta bueno pues sí en efecto y luego tenemos que hablar también del campeonato de balomano masculino que lo ha ganado Dinamarca en segundo lugar Francia recordemos que le ganó Dinamarca 29-34 29-34 a Francia y España quedó tercera tras la imponerse ante Suecia contra Suecia mejor dicho en un 36-39 y luego también tenemos que comentar sobre la copa mundial de hockey masculino en el cual España cayó contra Australia en los cuartos de final por 4-3 recordemos que la final la ganó Alemania contra México en unos penaltis ya que acabaron 3-3 ganó Alemania 5-4 en los penaltis el tercer lugar Australia 1-3 bajos 3 así que aquí sí terminamos el programa de esta semana que se ha alargado demasiado no quiero ni mirar lo que ha durado pero más de 2 horas seguro así que nada muchas gracias por haber estado ahí sabéis que volvemos la semana que viene si todo sigue seguro previsto ya veremos es que hemos tenido dos semanas sin programa ya veis todo lo que nos ha acumulado por contar que de hecho va a contar una curiosidad resulta que tengo tantas noticias que Google Chrome tiene un límite de páginas que tú puedes abrir bueno pues se ha abierto tantas páginas que he superado el límite que digamos que he llegado al límite de páginas que puedas abrir Google Chrome porque hay un momento en el que ya las páginas se te queda en un punto en el que no lo ves bueno que barbaridad es lo que había pero bueno muchas gracias por venirnos a la normalidad con recomendaciones con las que caben todos y nada desearos que tengáis una feliz semana que os vaya todo muy bien que disfrutéis el fin de semana de lo que queda de él que quien quiera de fútbol tiene esta tarde Real Madrid entre las 5 a las 20 horas contra el equipo este ¿cómo se llama? me han olvidado ya el nombre el... sí hombre ahí está el al y lado pues nada suerte al Real Madrid y nada gracias por habernos visto sabéis que estamos en Twitter arroba canal Manolo nuestro servidor de Discord para que nos hagan llegar las noticias que queréis que nosotros contemos y que también estamos bueno estamos colaborando como siempre con Mistakes el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle así que nada eso es muchas gracias por habernos visto sed felices cuanto más mejor y eso es salud y suerte gracias a ustedes no 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 Gracias por ver el video.